¡Din-Dong! ¡What up, P.A.C! Alguien ordenó una pizza... fría. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. Nos encontramos en cabina de Querétaro FM de codiceinformativo.com. Mi nombre es Pericles Dorantes y me acompañan el resto de los integrantes del Consejo de Sabios Jedi. Del Master Council. Les digo, tenemos como invitado a este... Darío. Darío Pichardon. Pichas. Pichas. Pichas, por ahí, que él es nuestro experto en Star Wars. Oh, sí. Siento que hoy es el programa tan famoso, tan preparado. Tan esperado. Not. Y que si... Yo se lo estaba esperando bien cabrón, ¿eh? Si recuerdan, el tercer programa creo que hablamos de efectos especiales de Gears Park y fue invitado. Y de hecho, la referencia fue porque de Horacio dijo que era chido. Sí, sí, sí. De hecho, mi presentación ahorita iba a ser como la persona de la que... La persona de la que... Cualquier cosa que salga mal es culpa de ese dude. No, no, no. Tenemos invitado a la persona de la que Horacio está enamorado. También se encuentra aquí Magno. Sí, güey. Solo tienes que pedirlo. Mako, Mako. Y Horacio. What's up? David no está por aquí. Este, esperemos que siga vivo. Murió en la batalla de Hot. Y bueno, empecemos directamente. Ya sabemos que esto es de Star Wars. No esperen mucho porque en realidad, en realidad lo lamentamos, pero no tuvimos tiempo de preparar nada. Pero sabemos que este tema está corriendo por nuestra sangre, ¿no? No necesitamos tanto guión. Tenemos a Darío. Pichas. Oh, dude. It's embedded in me, dude. Son como las midi-clorias. Ya mire. Ay, no. Ay, qué mal referente. Ya sé, ya sé. Eso es un tema. Eso es un tema. No, eso es un tema y hay que hablarlo. Sí, los midi-clorianos. Porque la gente odia demasiado. Yo creo que está demasiado odiado. Por supuesto. La segunda trilogía, el episodio 1, 2 y 3. Y la verdad es que creo que hemos sido bastante duros con esa trilogía, ahora que la volvió a ver. Pero bueno, les hago la pregunta. Pizza fría. ¿Qué personaje de Star Wars les gustaría interpretar? Les cuento las reglas. ¿Tienen la oportunidad de actuar en el set un personaje de Star Wars? Sueño de muchos. Míos, por lo menos, sí. No sé si me gustaría más dirigir Star Wars alguna o algo de Star Wars, dirigirlo o actuarlo. Creo que de actuarlo estaría increíble. Pero bueno, estar en el set. Piensen en algún personaje que les gustaría. La regla es esta. Puede ser alguna película que ya se dirigió. Puede ser alguna película de las que vienen. O incluso pueden inventarse su propia película. Y empezamos contigo, Darío. ¿Qué personaje te gustaría interpretar de Star Wars? Creo que es un personaje un poquito cliché, pero en sí me fascinaría ser Han Solo. Creo que es el más chido, en realidad, así de todos. Es el más cool de todos. El más badass. Me parece un personaje que tiene una profundidad impresionante. El otro día lo estábamos platicando, ¿no, Mako? La verdad es que se roba toda la trilogía. Se roba el 4, 5 y 6 totalmente. Y era un personaje secundario. Es como el más rebelde de los... Es que su... De los rebeldes. Es que su personalidad es así como que bien chingona. Es así de súper seguro de sí mismo. Así al panero. Es el que se queda con la chica. Ajá. Con la única chica de la galaxia. O sea, ese es un gran punto. Ajá. Sí, sí, sí. Era Leia o Univoke. Entre peces. Entre un pez que dice, that's a trap. Sí, sí, sí. Es el que se queda con la princesa. Es el que se va a convertir en rey, por así decirlo, ¿no? Nunca lo había pensado. Su personaje, la verdad, es que tiene evolución. Es un arquetipo muy chingón. Y tiene esta parte de la aventura, que es con la que todos los niños, cuando vimos Star Wars, soñamos. Yo creo que nadie soñó echarse un tiro cuerpo a cuerpo con su padre. Así... Eso no está tan cool. En realidad, la fantasía es viajar en el... Ser un pirata. Ser un pirata del espacio. Viajar, tener aventuras, conocer... Y tener a un Wookie. Es que en sí, ¿de qué se trata Star Wars? O sea, la trilogía original nos habla de cómo nosotros nos movemos a través de todo. O sea, tiene muchos cánones, o sea, muchas cosas que nos dicen de quiénes somos, del viaje, de... El camino del héroe. El camino del héroe de Luke. Y el camino de decidir lo que sea, ¿no? Estás ahí en un pueblito, por así decirlo, y eso es lo que sucede. Tenemos ahí un ejemplo muy básico, y es el primero que se me ocurre, perdón. Pero está como bichos, es el dude X, sale del pueblo y va a salvar a todos. O sea, ese es el... De eso se trata la historia. Se fue haciendo política, se fue metiendo muchas más cosas, y se fue... Pues es que no estaba pensado nunca que iba a haber más episodios, y se ha estado así llenando, llenando, llenando. Y no sé en qué podrían cerrar. ¿Te puedo decir que eso es debatible, dude? Sí, sí me lo puedes decir. Porque en sí, yo me acuerdo de que una entrevista... O sea, yo acababa de ser niño. Y... Es cierto, ya naciste señor. Barbón y pelón. Siempre que viste Barbón, no te hagas eso. ¡Eh, carajo, no vas a decir, así me veo! Soy niño por dentro, les juro. Tengo una loncherita todavía. Les juro que tengo... No, 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 en la entrevista, en la entrevista que leíste... No, no, pues güey, chance ni se va a ir a leer. Te lo imaginaste. No. Tampoco, carajo. No es Liz. A ver, a ver. Es de que George Lucas hacía en... Yo me acuerdo de que terminé de ver Return of the Jedi. Y de repente veo entrevistas de ese dude y dice... No, es que tengo planeadas unas precuelas. Y así de toda mi vida he esperado las precuelas. Y dice, y en esa misma entrevista dice... Es que la primera trilogía es de cómo se cae el lado oscuro. La segunda es de cómo se reivindica. Y la tercera es de cómo se maneja la fuerza. Y ahora con todo lo que es... O sea, cuando dicen The Force Awakens... Que es ahí cuando empieza la teoría que mucha gente cree que arruinó muchas cosas. Que se trata de explicar qué es la fuerza, qué son las miliclorias desde el primer episodio. De por qué la... Porque Qui-Gon de repente se le ocurre hacer un conteo de miliclorias muy ridículo. Así con un aparatito que nunca más vuelve a salir. Sí, claro. Como si fuera un virus así de... Güey, estás infectado de la fuerza. ¡Wow! ¡Qué buen pedo! Y aunque esté muy trillado, a la gente no le gustan las miliclorias... Yo sé que están en mi cuerpo. Pero nos estamos yendo del tema. Eres Han Solo. ¿Y por qué? ¿Qué te gustaría interpretar? ¿Alguna de la trilogía o la película que se va a hacer el spin-off? Fíjate que yo creo que precisamente es eso. El personaje tiene un crecimiento. La trilogía original tiene un crecimiento. Y por supuesto, en lo poco que hemos visto en los trailers, es evidente que ese mismo personaje tiene un crecimiento en lo que va siendo como ese dude. Star Wars tiene una cosa muy, 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 muy particularmente suya. Es un universo compartido. Es el primer universo compartido. Pero todos los universos compartidos llegan a un fin, ¿no? El único universo que lleva de, ok, ya se murieron estos dudes, pasa esto, ya se murieron, pasa esto, ya se murieron. Star Wars es un género en sí mismo. Y precisamente es lo que me encanta de ese personaje, que crece. Yo estoy 100% seguro que el Han Solo que vamos a ver no es el Han Solo de 30 años. Hace rato lo estábamos platicando. Y era que Han Solo es el arquetipo del lobo solitario. Ni siquiera necesita tener un compañero que lo acompañe que hable español, o sea, su idioma. Ni siquiera tiene que volar un mano, si se puede decir así. Él va solo, aunque tenga Chewbacca. Él va solo y es el lobo solitario, el pirata solo. Y todos sabemos que... Y ahora lo vamos a ver como un hombre casado. En una etapa muy distinta. Eso es algo que ya lo platicaremos, yo creo, tal vez en el último bloque. Va a ser como Vegeta, ¿no? ¿Qué esperamos, qué esperamos? Yo hice esa misma comparación. Dije, es Vegeta. No estaba es mago, pero dije, es Vegeta y era el más chingón. Y de repente ahora está casado, ya se quedó en la Tierra. Ya está... Ya lo vamos a ver establecido. Pues de cierta forma, capaz, bueno, ya sentó como cabeza. O sea, ya tiene como sus prioridades muy, muy diferentes. Si recorreras la galaxia, tendrías tus prioridades bastante bien definidas. Yo me imagino que va... Que en algún punto de la película vamos a verlo como súper asentado, súper asentado. Y de repente va a decir, a la verga con todo. Se vuelve a salir, se vuelve a subir en el Millennium Falcon. Vemos esas piruetas que vemos en los trailers. Y todo el mundo nos vamos a emocionar. Como decía, huevo, es el señor que se compró una moto. Es el señor. Y está otra vez reviviendo su juventud. Yo estoy casi seguro que vamos a verlo como está asentado. Como al segundo tercio de la película va a decir, no, esto no es lo que quiero. Necesito regresar. Bueno, ya estamos especulando demasiado. Sí, es la primera vez que entramos directamente al tema. Y súper caliente. Han Solo, Mako, ¿tú qué te gustaría interpretar? Estoy entre dos y son los que menos te pudieras imaginar. A ver, Horacio, imagina quién crees que va a decir. ¿Te va a decir llama de Hot? ¡No mames! Güey, pero eso es algo que no me esperaría. Cámonos, recién. No, 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 cuál crees que diría. Yo diría que diría Yoda. Yo creo que diría Yoda. Sí, puede ser. Pero no lo podría interpretar, estaría moviendo ahí los litos. Yo creo que me gustaría el general Akbar, el de It's a Trap. Ah, sí, güey. Es un personaje. Sí, y tiene una trayectoria interesante. O sea, checando un poco su biografía ficticia. No, no, Jabba de Hot tiene una trayectoria más interesante. Es un cabrón, es un King Pink. Tuvo a su propia princesa esclava. Sí, güey. Y no una. Es un ícolo visual de la cultura. Es el único que encueró a la princesa. Dude, ya ni Han Solo la encueró. No va, güey. Jabba de Hot es más chingón que Han Solo. No, pero por ejemplo, el general Akbar fue un esclavo y luego después de que lo rescataron se unió a la resistencia. Y ha sido así como que de los güeyes más cabrones como estrategas para la nueva república. Entonces yo creo que podría salir una nueva saga. Así de su ascenso a, pues no al poder, porque nunca fue poderoso. Pero sí al éxito, ¿no? Porque es así como que un miembro bien respetado de... ¿Y tenías a alguien más? Sí. Y la otra que me gustaría ver, porque creo que sería divertido. Sería como algo basado en Greedo, que es el que muere a manos de Han Solo en la primera. Han Solo shot first. Ajá. Porque me gustaría ver así como este gremio de mercenarios y de... Claro, es un Han Solo, es también. Entonces eso también como que me gustaría mucho. Se me diría como que podría ser así como una película, como un haste. Así muy cabrón, intergaláctico. Entonces, estaría chido. Barakio. Yo tengo dos. Uno es muy parecido como al estilo de Han Solo. Y de hecho lo vimos en un videojuego del Nintendo 64. Y tiene un nombre bien chingón, la verdad. Dash Render. Es el que sale de protagonista en Shadows of the Empire. Ese güey fue como también un contrabandista. Fue muy amigo de Han Solo y de Lando Calrissian. O sea, estuvieron así como en esas movidas que hacían de apuestas y todo ese pedo. Y incluso también me gustaría a lo mejor ser, bueno, interpretar... Bueno, se me hace muy cool Lando Calrissian. Es como un güey que creo que también era como muy... Era un contrabandista y de repente fue como el gobernador de la... Es que es un trepa social como tú. De la ciudad de las nubes. Y quieres ser... Pero si Dash Render se me hace un güey que podría estar como al nivel del estilo de Han Solo. Lo único problema es que no te sale bigotito. Pero bueno, te lo podemos pegar. Y hasta más. De hecho, en Shadows of the Empire, Dash Render lo contrata la princesa Leia para cuidar a Luke. Ajá. En su cuadro. Sí, sí, sí. Yo creo que mi personaje favorito, independientemente de los clásicos, por así decirlo, como Han Solo, es este Qui-Gon Jinn. Así soy súper fan. Y lo que yo creo es que está súper desperdiciado. No mames, mueven el episodio número uno con una muy buena batalla. O sea, estuvo padre cuando vimos el episodio uno porque estábamos acostumbrados a que las batallas de Lightsabers fueran como en slow motion a comparación. Sí. Y de repente vemos a Darmuul, que es un experto en artes marciales bien chingón. Y resulta que antes los Jedi eran más poderosos que de lo que fue Luke en adelante. Obviamente, por obvias razones, porque se concibieron como Jedi. Digamos que tienen la carrera. Digamos que tienen la carrera del Jedi. So, no mames, Qui-Gon Jinn es súper sereno, es súper chido, trae todas las reglas del mundo. Se hacen unas batallas así bien chidas. No, es aquí Darío ya se está como impactando. Murió muy pronto, o sea, murió muy pronto. Yo creo que debería tener un spin-off. Yo creo que en unos años, que me vea un poquito más viejo, quiero interpretar al Qui-Gon. Así que te dejes la greña crecer. Y empieza a hablar así. Que de hecho, si te fijas, esa como fórmula se repite. O sea, tienes al maestro, como en A New Hope, que es este actor, que no, ¿cómo se llama? Es el que sale de Obi-Wan en el episodio de A New Hope. ¿Quién sabe quién? Sí, Sir Ian, no sé qué. Sí, 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 claro. Que es un buen actor, es un gran actor. Sí, el viejito. Y que muere. Y ahora tienes en esta vez, en la amenaza fantasma, un gran actor de nuevo. Que es de nuevo el maestro, que le está enseñando a alguien. Claro. Y muere. Repitieron un poquito la fórmula, pero yo creo que en los primeros tres episodios, el problema fue que por fin vimos a Obi-Wan Kenobi, que en la primer trilogía era un chingón sereno, con todas las reglas, como acabo de decir. Y de repente lo vemos joven. Amo a este Ewan McGregor, lo hace muy bien. Pero está, el personaje está súper, como que no controla, ¿sabes? En el primer episodio, en el primer episodio lo tratan como si fuera un, como, como si fuera demasiado joven. Tiene cierta justificación. No sabe, no sabe nada de la vida. Qui-Gon Jinn lo trata como pendejo. Y cuando tiene a su Padawan, resulta que el Padawan lo trata de pendejo. Sí, yo me acuerdo que hay un diálogo en el, creo que es el ataque de los clones, hoy en la última, no creo que ya es en el episodio 3, que le dije así, que le dice así como que, le dice este, Anakin, le dice así como que, no, no vas a salvar tu vida por décima vez, y el otro día era así como que, ah, serían la novena. Pero sí tiene como, eso que te digo que se repite, es como, porque así es la vida, y se repite. No, se repite y fue ético. Es que esas dos cosas tienen una explicación bastante curiosa. George Lucas tenía en mente hacer como, como si fuera como las, las recuelas, hacerlo como si fuera. Era hacerlo bien. Era su, en ese momento fue su oportunidad de hacerlo bien, de hacer las cosas bien. Como quería, según él. Pero hay una cosa que lo dice, y que es como hacer como, como poesía, como que si estuvieran repitiendo ciertos parámetros. Sí, un ritmo, un ritmo como la poesía. Que es algo que es muy difícil, o sea, creo que es la primera saga ever que tiene un ritmo en cuanto a lo que se está presentando al principio, que tiene su mentor, que tiene ese X. Y no me parece descabellado, o sea, él es su jugador. Su juventud fueron los cincuentas y era la época de los, de los poetas beats, o sea, era la poesía y la narración y todo tenía que llevar un cierto ritmo y era, era basarse como en el jazz y como en estos, este, drums, ¿sabes? O sea, incluso es parte de su, de su, de su contexto, entonces no me parece nada raro. Yo creo que podemos hacerle pausa ahorita a Star Wars, porque saben que en el primer bloque tenemos nuestros, más cosas, nuestros, nuestros, bloquecitos, por así decirlo. Entonces queremos platicar de la película que creemos que debería de merecer un remake. Esta es la regla para los que nos escuchan por primera vez, vamos a platicar sobre una película que, que sea viejita, normalmente es como ochentas, noventas, y es una película que recordemos que estaba cool y que nos gustaría que se hiciera un remake, no porque estuviera mala, o tal vez sí, pero porque creemos que merece una segunda oportunidad. Y en este caso, este, Darío escogió El Cristal Encantado, cuéntanos. Eh, ay caray. Alguien la recuerda. Ay, ya anda borracho. Más bien, no sé si recuerden de películas de, es el Puppeteer de Jim Henson. Sí. Jim Henson es el dude que inventó los Muppets. Los Muppets, ajá. Este, tiene la película de Laberinto. El Laberinto, ajá. Sale de David Bowie. Ya fue, ya fue, y tú no lo sabes, porque no se escucha. Haz tu as, Connelly. Haz tu as, haz tu as. Ay, mamá. Ya, ya fue una, una elección que tuvimos como remake. O sea, tenía, tenía diez años, estaba hablando del Laberinto y de repente hablaban de. Y haz tu as. Ajá. Es que, es que es como una referencia que tenemos. Jennifer Connelly. No, por supuesto. Hashtag haz tu as. Hashtag laberinto haz tu as. Ok. Perdón. Cualquier oportunidad para decir haz tu as es. No, así fue la última vez que vi el Laberinto pensé en la misma escena. Y discúlpito si lo pensé. Yo te la sé. La película remake. Ah, claro. Estamos hablando de que está encantado. El que está encantado es una, es una, una madre que lleva muchísimo Puppeteer. Es, o sea, obviamente Jim Henson es un estudio de Puppeteers que hasta la fecha sigue funcionando, que hasta la fecha sigue haciendo cosas muy innovadoras. Pero en su momento es una película que involucra muchísimo, muchísimo trabajo de miniaturas, muchísimo trabajo de, de preproducción, de postproducción. Principalmente, principalmente en el momento en el que se están, este, borrando cables y demás. Ajá. Fregaderitas que salen por ahí. Pero la historia en sí, Jim Henson tenía, tenía esta idea de, de crear universos. De crear, eh. Y tenía la posibilidad, o sea, de crear mundos. De decirte de, o sea, la misma historia te va llevando de, oye, no te dice, esto está pasando. Pero eso está pasando porque anteriormente pasaron dos, tres cosas más. Eso te da como una amplitud del universo de Jim Henson, que es impresionante. Y es bastante, sería rico volverlo a revivir con un poquito de técnicas actuales, ¿no? Cuéntanos, perdón, cuéntanos un poquito de qué trata la película. La película trata sobre una, una raza que gobierna un planeta, que son todos sabios, que son todos perfectos. Y que gobierna el gobierno con, el gobierno, el gobierno, no, gobierno, gobierno. Que gobierna el planeta con sabiduría. De repente pasa la gran conjunción y se rompe un cristal, que es el que les da su poder. En este momento se dividen esos seres en dos razas, que son los sabios y los Skeksis. Este, y los Skeksis tienen como la profecía de que un Gambling va a venir a destruirlos a todos. Toda la película trata precisamente de, te van contando la profecía, te van contando de por qué se separaron. Y la misión del Gambling es volverlos a unificar y es algo interesante. ¿Por qué crees que merezca un remake? Porque si lo que valoras es esta parte de todos los efectos especiales, este, como hechos a mano, este, prácticos. En este caso, si se hiciera un remake, no pasaría eso. ¿Crees que valdría la pena? ¿La arruinarían para ti? Mira, yo creo que Star Wars va a venir, yo creo que Star Wars y, y este, lo han demostrado con un par de videos, de que viene con un bagaje muy, muy, muy fuerte sobre efectos especiales prácticos. Y hacer sets, ¿no? Y Mad Max, Mad Max también. Exactamente, a eso iba. Mad Max este año demostró que también se puede, que hay ciertas tecnologías actuales que no necesariamente tienen que ver con CGI. O Blue Screens. O Blue Screens, simplemente es, hay animatronics tan buenos que J.G. Abrams lo estuvo presentando en la Comic-Con y así. O sea, hay mucho, no estamos hablando de animatronics, estamos hablando de robots. Ok. Entonces, hay muchas cosas que se pueden rescatar muy fuerte de la actuación práctica, porque no es lo mismo que un actor esté enfrente de una pantalla azul, que esté enfrente de un robot enfrente que interactúa con él. Eso sucedió, por ejemplo, con este, con Jar Jar Binks, que es otro tema que no vamos a tocar mucho. Pero, este, cuando, cuando se hizo la actuación de Jar Jar Binks, pues teníamos este actor que tenía un traje, que tenía los brazos completitos. Era un negro, ¿no? Era un negro. Era un negro, bastante alto. Y tenía, pues, su traje, obviamente tenía la cara y tenía sus ojitos en la parte de arriba. Y como que la indicación fue, véanlo a los ojos, no lo vean hacia la cara, la cara del negro. Y después, por computadora, sustituyeron... Es negro, no lo ves. Sustituyeron su rostro con Jar Jar Binks. Yo creo que ahí fue una mezcla y fue como un experimento en esa época como para hacer una mezcla de las dos tecnologías. Pero es exagerado cómo le ven los ojos todo el rato, ¿sabes? Ese es el rollo. Es que llegó el momento, llegó con Star Wars, con las precuelas, precisamente, que llegó el momento que fue exagerado. El uso del CGI y a la fecha es un uso muy, muy exagerado. O sea, ve la entrada de Avengers y es un uso exageradísimo. O, güey, o Transformers, por ejemplo, Transformers, toda la película es una cosa exagerada de... Digo, vende, pero Mad Max me dio un chingo más de lo que estaba proyectando. Tu esperanza es que si se llega a ser el que sale encantado, es que tenga bastante balance. Claro, que tenga un balance entre CGI, porque tampoco es para poner bad paintings de artistas. O sea, que tenga un balance entre CGI y... Que al menos hayan sets. Y el departamento de arte, porque luego ya de repente el departamento de arte ya está reducido a vestuario, ¿sabes? Como ya ni siquiera ponen muebles. Sí, ya es como un poquito utilista, ¿no? De dudes tan talentosos y tantas cosas que se hicieron antes, que ahorita ya se... Pues, métalo en una compu y que lo arreglen en postproducción. Sí, es una mamá de eso. Sí, es. La gente que nos está escuchando no sabe que no tenemos a Iván ahorita aquí, entonces tenemos la esperanza de que vamos a poder alargarnos un poquito más, porque el Liu está en controles y el Liu está chido. Entonces, este, va a agarrar este... Sí, justo está haciendo la señal de ustedes sigan, ustedes sigan. Así que antes de terminar este bloque, que ya se alargó un poquito, queremos hablar de la serie de la semana, que en este caso es este... Master of None. Master of None. Este, Master of None es una serie original de Netflix y sale este... Hindu, que sale en Parks and Recreation, ¿cómo se llama? Ah, Aziz, no sé qué, ¿no? Ajá. Este comediante. Aziz Azari, yo creo. Andale, ese. Es un chido ese, güey. Entonces, este, esta serie cuenta las aventuras de un joven de treinta y pocos y... Bueno, los nuevos jóvenes. Sí, los nuevos jóvenes. Los nuevos jóvenes que somos de treinta y... Ajá. Entonces, está muy padre, a mí me gustó bastante esta serie, porque con su tono de humor muy peculiar, pero trata de muchos de los temas, preocupaciones y problemas que tenemos a esta edad. De los milenios, ¿no? Sí, entonces, es así, este, es mucho de... Bueno, él toma varios temas sobre el racismo, porque él que es hindú, este, pero, pues, bueno, los mismos se puede ver reflejado en, no sé, en, este... Por ejemplo, en los gays o en los negros. Que dice que los negros y los gays, este, ya son parte como de la sociedad. Somos antepipo, así es. Ajá, pero los asiáticos y los hindúes son así ahora los nuevos rezagados. Entonces, este, y está muy padre, o sea, es, este, el de... Trata de que tus amigos ya tienen hijos y tú no sabes qué pedo con tu vida. Tiene, 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 tiene un, este, stand-up muy chido. Los amigos, here's. De, así, está bien chingón. De cómo los, de cómo sus, todos sus amigos tienen hijos, ¿sabes? Sí, y así, entonces, y así, este, de que hay un episodio donde... Está con un amigo y se dan cuenta como que no saben mucho de, de la historia de sus padres y lo que tuvieron que pasar. Entonces, es así como que te ponen en perspectiva, así con, con un humor muy ligero. Pero te ponen en perspectiva de muchas cosas de tu vida. Y se me hizo muy padre, se me hizo muy ligera. Este, son, creo que, trece capítulos. Oye, pero sabes... Ah, no son diez. ¿Sabes si está en Netflix, este, Latinoamérica? Sí, 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 sí está. Cool. Sí, son diez capítulos y son capítulos cortitos de media hora, veinte minutos, media hora. Este, y pues sí, chéquenlas si, si están en esta edad de, de los chaburrucos de ahora. Tienen, tienen un rating de 8, 7. Netflix, Netflix, no sé qué esté sucediendo con la gente que dirige Netflix. No sé si es de mil usuarios, güey. Pero está agarrando a pura gente chingona haciendo cosas. Sí. Se les da una oportunidad a mucha gente, o sea, Tina Face, a veces ya tienen a Tina Face. Güey, 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 incluyendo mexicanos. Mexicanos, güey. Mexicanos, sí, Sánchez. Club de Cuervos. Hay una impresionante gama, o sea, vas desde problemas actuales en África, pasando por políticos y llegando hasta series de superhéroes. O sea, es una gama gigantesca lo que se está abarcando en Netflix. Y pasando por Club de Cuervos. Y las mejores decisiones. Club de Cuervos, Club de Cuervos, Club de Cuervos. Este capítulo es patrocinado por Club de Cuervos. Este, rápido videojuego de la semana. Battlefront. Battlefront. Este apenas salió el día de Antier. Así, justo a las 11. Esta es la primera vez que estamos a la vanguardia de algo. Porque esto está... Esto solo porque lo aparté en la PSN. Pero realmente, realmente no he tenido mucha chance de jugarlo así muy heavy. Pero les puedo decir que visualmente está muy cabrón. Respetan... Te sientes realmente en una película o en el universo de Star Wars. O sea, tantos sonidos como hasta las chispas que salen de los blasters cuando impactan. Es impresionante el motor a render que estamos usando. Sí, de hecho, o sea, yo me impresioné muy bien porque en la pantalla donde puedes escoger como el modelo de tu personaje, las caras están como... O sea, te das cuenta, es una cara de un Twi'lek y de repente os cambias, lo switcheas a un humano y como que se morfea la cara del humano. Pero lo hace así, o sea, lo hace bien cabrón y lo hace súper rápido, súper smooth. El motor gráfico está impresionante. ¿Sobre qué corre Frostbite? No tengo idea, pero es lo de DICE, es lo que usa DICE. No sé. Entonces, la mecánica del juego, como ya en otras entregas de Battlefield, lo hemos estado notando, es un juego totalmente dedicado al multijugador. Tiene cosas muy, muy leves, o sea, no hay campaña. Si tú te esperas jugar con una campaña así como ir de la mano en una batalla y con diálogo de alguna película de Star Wars, no lo vas a encontrar. Como en plan Halo, justo mi ejemplo iba a ser Halo. Sí, para una campaña en primera persona compra Halo o a lo mejor Black Ops, el DICE. Claro. No compres Destiny para una campaña tampoco sirve mucho. Ah, bueno. Pero sí, o sea, este juego está muy enfocado en multiplayer. Tiene algunas cosas de un jugador que puedes jugar en cooperativo, pero son como retos. O sea, te ponen así, no sé, en el bosque de Endor, mata a tantos huellas en una speeder bike antes de tanto tiempo. O sea, son cosas como muy, muy triviales. En general, todo el esfuerzo lo enfocaron en el multiplayer. Yo creo que está bastante bien hecho. Está muy fluido. Y pues tiene mecánicas muy, muy interesantes, como por ejemplo, de repente agarras perks que te hacen spawnear como un héroe de Star Wars. O sea, puedes spawnear como Luke, como Darth Vader, como dependiendo de qué lado estés. Puedes spawnear como alguno de ellos. Está muy padre. Las pocas horas que puedes jugar está chingo. Ya he escuchado comentarios de que las peleas entre héroe y héroe son impresionantemente buenas. O sea, la jugabilidad, o sea, para jugarlo con un control es impresionantemente buena. No sé si les ha pasado, pero como que siento como que todos los juegos de Star Wars habían quedado como chiquitos. Todavía no se logra, no se había logrado lo que todos soñamos. Hay unos muy buenos, así como de culto, así muy, muy caro, como de lo que hablábamos de Shadows of the Empire. Creo que es uno de los grandes juegos de Nintendo 64. Jedi Outcast. Sí, de PC, ¿no? Ajá. Hay otro de PC también. Jedi Outcast fue uno donde se trata que estás ya como siendo aprendiz en la Academia de Luke. De hecho, es la segunda parte de un juego que se llama Jedi Academy. Ah, ese es el. Ajá, y es como ahí empiezas. Pero el bueno bueno es Jedi Outcast. No llega, no llega Luke y se pone a matar. De hecho, sí, hay varios momentos en los que vas jugando con esos güeyes. Por ejemplo, Force Unleashed, hay momentos en los que peleas contra Darth Vader y hay muchas, muchas, muchas cosas en las que las peleas son muy, 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 muy intensas. Te metes dentro de... Y la historia está muy bien desarrollada. Lástima que lo dejaron fuera del canon. Estoy seguro que todos los que escuchan Pizza Fría, que son unos ñoños, están ya jugando. Si les está latiendo, pues que nos escriban allá. Sí, pues ahí les paso mi PC en username es WorldFrameTarant. Por ahí lo puse en un comentario en Pizza Fría. Pues yo como dijo Pericles, suena interesante, pero no lo voy a jugar. Lo que pasa es que Maco no juega multiplayer. Mi religión me lo prohíbe. Me prohíbe jugar juegos en línea y juegos en móvil. La gente es distinta y hay que aceptarnos. No me acuerdo de mi GameTag, güey. Estabas tratando de acordarte de eso. No me acuerdo de mi GameTag de Xbox. Ya vieron que acaba de escribirnos David diciendo que no sabía que íbamos a grabar. Así lo acabo de ver. Que no mames, todos los jueves grabamos a la misma hora. Y si no, lo discutimos y listo. Dut. Ok, bueno, pues nos vamos a corte. Les recomiendo que si ya están hartos de estos comerciales, le adelanten unos minutitos. Y regresamos con Star Wars. Serias, literatura, videojuegos y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza fría, todos los martes a las 8pm. Por querétaro.fm Ok, ok, estamos de regreso. Seguimos hablando sobre Star Wars. No tenemos mucho preparado, pero como les dije al inicio del programa, Star Wars es parte de nosotros. Así que esperemos que salgan ahí algunos datillos que no hayan escuchado como en otros lados podcast y así. Y como que se notan, ¿no? Como que estamos sacando temas que nada tienen que ver. Estamos en un bloque y ya estamos hablando de otra. Es el único tema que nos han pedido realmente. Cierto. Así que no se les haga muy raro si al final del programa les avisamos que hacemos otro especial. Yo tengo una teoría. Espero que sí. Dinos, Darío. No sé si recuerdan o hayan visto la película de Hayao Miyazaki. ¿Cuál? Naushika. Yo no. Puede ser, pero no recuerdo así por el nombre. El personaje de Naushika es prácticamente el mismo diseño que el personaje de Rey de la nueva de Forza Awakens. Ah, sí, sí, sí. Naushika es la película que dices de Hayao, donde es como muy ecologista, como con este estilo como de mensaje, ¿no? De que no te jodas a la naturaleza porque... La película de Naushika va muy orientada a la naturaleza, pero si nos vamos un poquito más abstracto, o sea, en cuanto a narrativa, es la idea de una persona, de un scavenger, literal, un scavenger que tiene hasta una mascota blanca y naranja que se mete al desierto para estar encontrando cosas para ayudar a su pueblo o ayudarse a sí misma y que de repente se ve envuelta en una guerra más allá de sus posibilidades. En este caso no la está ni escribiendo, ni dirigiendo, ni produciendo George Lucas, pero George Lucas sí era muy básico, o sea, sí era de casi, casi piratearse los personajes. Y lo toman así, agarra arquetipos. Exactamente. Naushika, o sea, si uno lo googlea, Naushika es un personaje de la odisea. Y sabemos que, por ejemplo, Luke es Perseo. Sí, 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 si nos vamos lo más, más, más atrás, llegamos a este, al... Ay, ¿cómo se llama? Todos esos personajes... ¿Míticos? Míticos. Estamos borrachos. ¿Sabes? Que ahora le decimos arquetipos, porque son como los personajes que más representan ese estilo de personaje. Ya después podemos decir como que los clichés y lo que quieran, pero sí, no me sorprendería que el personaje, como dices ahora, de la chica, incluyendo el personaje este del nuevo Artudito, ¿cómo se llama? La bolita. Sí, 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 sí. Güey, primero lo odié cuando lo vimos por primera vez y cuando salió el... En vivo. Sí, es impresionante. Vamos, vamos, todos queremos un... Claro. Y cuesta 3.700 en Amazon. Se están mamando con el merchandising, ¿no? Está muy chino. Dude, parece... Disney compró... Sí. No por las películas, sino por seguir con la historia. Disney debería de tener un banco, así Disney... El merchandising de Disney es impresionante, son expertos, saben hacerlo y sabían que Star Wars es el ejemplo de cómo algo puede dispararse. Mercadotecnia... Estoy completamente de acuerdo. Una cosa que se me hace interesantísima de Disney es de que sabe elegir personas que son creativas para hacer lo que les gustan y que van a reedituar porque hay personas que les gusta lo que hacen. Ajá, y que van a reedituar a 700% o más. Sí, es impresionante. Sí, muchísimo más, muchísimo más. Ya ni Nintendo que intenta repetir la fórmula sacando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo logra así tan increíble. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rapidito de las películas. Yo creo que todos vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a ver la película del episodio 7 el día 17 de diciembre y yo creo que todos vamos a ver los seis episodios antes de ver la número 7. Deberíamos, deberíamos por lo menos. Pero según el business deal de LucasArts es de ninguno que esté vivo ahorita va a ver la última película de Star Wars. Ah, sí, porque dijeron que es como... Va a ser Endless, va a ser una NeverEnding Story. Es la saga Endless. Una película de Star Wars por año. Y eso me tranquiliza de alguna manera, ¿sabes? ¿Viste la primera? ¿Sabes? Siento bonito pensar que... Que siempre va a ver Star Wars en tu vida. Siempre va a ver Star Wars. O si lo piensas así, tal que mueres antes de ver la que sigue. No, no, no. Pero sí estaba diciendo que al menos cada década va a haber mínimo seis películas. Claro. Cada década. Y eso está impresionante. O sea... Sí, qué chingos. Esta Kathleen Kennedy está supervisando tres películas al mismo tiempo. La que está dirigiendo ahorita... La presidenta de Lucasfilm está supervisando tres películas al mismo tiempo. Y aún así quiere echarse... No sé, ya dijo. Se va a hacer In Daniel Jones y a ver qué más otras cosas sacan de Lucasfilms. Ojalá saquen Willow. Sí. Porque ya lo dijimos. Queremos Willow en un remake. A ver, episodio uno. ¿Alguien se la echó recientemente? Sí. No, el uno, el uno, el uno. El episodio uno. Esa es una recomendación que yo voy a hacer. No sé si estoy... Pues si es muy... Si es una locura. Pero yo quiero recomendar a la gente que nos está escuchando si todavía no se empieza a echar el maratón que no hagan lo que siempre hemos hecho. No vean el episodio cuatro al inicio. Vean el uno. El uno, el uno. Del uno al seis. La amenaza fantasma. Que lo vean así. Ya lo hicieron. Es que siempre hacemos los maratones como salieron las películas. En el orden del lanzamiento. Y le da un giro bastante... Le da un giro bastante interesante ver las películas conforme van en la historia. El episodio uno tenemos la historia de cómo es descubierto, por así decirlo, Anakin en Tatooine. Es un niño que es bastante creidito. ¿Siete años o ocho años? Tiene trece años. De hecho dice, tengo trece años y no soy esclavo, soy humano. ¿Y hiciste la voz de Eddie? No, hiciste la voz de abuela, 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 abuela. Sí, bueno, es este niño que por alguna razón cree que va a ser famoso. Y es bastante creído, es bastante pedante desde pequeño y va a continuar mucho más en las siguientes dos entregas con el siguiente actor. Amamos el personaje, pero está construido así, ¿sabes? Es un personaje que se siente poderoso, ¿no? Y dice, yo sé construir potsy, yo sé de lo que quieras. Yo hice así tripio. Yo hice ese tripio, exacto. Se me hace una madre. Lo primero que vemos es a estos dos Jedi, que es Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi en una misión, porque todavía para esa época los Jedi trabajan... Existían, para empezar. Existían, hay academia, y tienen sus misiones y trabajan como para la galaxia, para el bienestar. Entonces van en una misión pensando que los virreyes estos están metidos como en el lado oscuro y están medio... Medios creen que hay gente del lado oscuro que está renaciendo, ¿no? Que es un poquito lo que yo creo que van a tratar en el episodio 7, como de... Todavía hay Sith. Porque para esta época se supone que los Sith ya estaban extinguidos. Extintos, perdón. Extinguidos. Extinguidos, extinguidos. Y bueno, empiezan esta misión, no lo logran, son vencidos porque resulta que en el pasado hay más tecnología que en el futuro y salen estos droides muy chingones. Y bueno, salen, se van, se topan con el gran, gran error de toda la historia de Star Wars, que es Jar Jar Binks. Se los lleva al mundo de los Gungan que se están en... No sé en Tatooine, ¿cómo se llama el planeta de esta? Nabu. Nabu. Están en Nabu y en la parte de abajo están todos los Gungans. Así escondidos, escondidos por ahí. En el metro por ahí andan los pinches Gungans. En el Estado de México. Y ya empieza una historia nuevamente, un road trip, que era lo que le estaba comentando el otro día a Marco. A mí me gustó esta película porque es muy parecida al episodio número 4, porque sí es un road trip. Es una película donde vemos razas, donde vemos planetas, donde nos estamos moviendo y te sientes como que está el universo abierto para ti, a diferencia del episodio 2 y el episodio 3, que de repente se sienta mucho y es muy político y es como más cerrado y estás viendo cosas muy específicas. En esta... Es una aventura, por así decirlo. Y yo creo, como comentario, yo nada más voy a hablar de esta película, que lo único que está increíble de esta entrega es La Carrera de Pots. Eso está bien chingo. Yo con lo que me quedo de esta película porque sé que es odiada para muchas personas. La Carrera de Pots es increíble. Sí, es una gran secuencia. Es una gran secuencia. Está súper emocionante. Está bien hecha. O sea, la verdad es que está muy, muy, muy bien hecha. Dura bastante porque duran las tres laps casi casi en tiempo real. Y bueno, como dato curioso, sabemos que George Lucas, antes de ser director de cine, antes de estudiar cine, este, quería ser, este, Corredor de Pots. Quería ser Corredor de Carreras, tuvo un accidente por ahí y entonces, en base a su accidente, como que se quedó como con la espinita de hacer eso y por eso precisamente dirige una, las carreras. Una carrera. Yo como comentario les digo que la, que neta le den la oportunidad porque no es mala la película. O sea, traten de, traten de mutear, no, 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 traten de mutear Jar Jar Binks y la película no es mala, la película está, está, no, no, no. O sea, vamos a platicar y yo lo he dicho ya varias veces y creo que en el programa, las peli, todas las películas, incluyendo la primera trilogía, está llena de errores. No, es que mira, o sea, yo, lo que yo pienso es que esta película tiene errores pero sigue generando lo, lo importante que es emocionarte por un universo. ahí se menciona. Pero es que, es que. La odias? Terrible. las tres, o sea, la una la odio, la tres me gusta, es un gusto culposo, ¿sabes? Sé que es una porquería de película, pero una porquería de película. La tres, ¿por qué sale este, Darth Vader o qué? No, es más, más este, mi, mi odio hacia esa trilogía va más en cuestión a los planteamientos de los personajes, ¿por qué los personajes no actúan de una forma y por qué si las reacciones son más obvias, ¿por qué no actúan de una forma obvia? ¿Por qué la historia no se desarrolla de una forma más orgánica? Como más natural a lo que va pasando. Ajá, o sea, es como si te estuvieran tratando de forzar de que a los 10, 20 minutos el episodio 1 para mí se cae el guión, o sea, el guión este va pasando una cosa y créelo que lo va a pasar, o sea, cree que esto va a pasar y esto está bien, pero en sí si te pones a pensar en las cuestiones de los personajes, ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué están haciendo aquello? Se cae la película en 10 minutos. Para nada, son plot points puestos estratégicamente. No, o sea, hay plot points, por supuesto. No, no, y son cosas que dicen, ya por ejemplo no podemos salir, tenemos que ir a los Gungan porque ya nos vienen los droides acá, entonces se van al planeta y ves ese universo. Sales después con la princesa Amidala y salen huyendo y se suben a la primer nave que se encuentran. O sea, ¿sabes? Si hay razones por las que están sucediendo las cosas y todos tienen su deseo más profundo. Hay razones, pero la forma en cómo está dirigida y cómo está planteada las razones está mal. Por supuesto que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Eso sucede con las películas que tratan de contar mucho en poco tiempo. Como Star Wars. Y obviamente esta trilogía sí fue pensada como una trilogía a diferencia del episodio 4, 5 y 6 que no estaban pensadas que iba a ser una trilogía, entonces se cerraba el guión y era redondito los episodios y esta sí está pensada como que vamos a contar una historia larga en tres episodios. Por lo tanto, sí puedes dejar un poquito más abierto estas situaciones que suceden pero y se siente así de repente como que todo sucede aleatoriamente y casualmente están cayendo las piezas en su lugar para que sucedan tal y tal tal cosa. Pero al fin de cuenta son... Pero demasiado aleatoriamente o sea, demasiado de... Créeme, o sea, yo como director diciendo a la audiencia créeme que esto va a salir bien, o sea, en serio, no te he explicado de dónde salió, no te he explicado nada, nada está ahí, pero créeme que va a salir. No, es cierto. Esa es mala dirección. No, 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 la dirección es dirección de actores que esa es la parte. O sea, si tú crees que... Dios ex, si tú crees que los personajes, ajá, si tú crees que no le creíste al personaje, al actor, eso es mal dirección, si no, es mal guión. Eso es preproducción, no dirección. La dirección de las películas, tanto en dirección de cámara, tanto iluminación, ¿la dirección qué es? La dirección es la conjunción de la composición gráfica que va a estar saliendo en la escena. Y si lo vemos así, es un departamento y obviamente en el departamento de dirección tienes la dirección de fotografía, la dirección de arte, tienes la de guionismo y todo. Pero el trabajo del director en set... Es componer. No, el trabajo del director en set... Es hacer una composición gráfica de acuerdo a las necesidades de la historia, que no son las necesidades del guión. El trabajo del director en set es dirigir a los actores. No. Sí, claro que sí. Porque hay un director de actuación. No, es el director, esa es la parte... Tienen sus asistentes y obviamente incluso hay directores que llevan este... O sea, de hecho las películas que son muy grandes tienen departamentos y un grupo dirige unas escenas, otro grupo dirige otras escenas y hay una persona que se dedica a hacer como todas estas escenas y él es el director. Sí, yo he trabajado en esas. Hay un director. Pero el director, el trabajo de dirección tiene que ser el de dirección de actores. Si tú, yo creo, si tú no te crees lo que está sucediendo es un trabajo de guión, es un trabajo de... Ah, eso voy, exactamente, el guión de Star Wars de las precuelas es muy malo. A eso precisamente voy. Pero yo también he dicho que el trabajo de dirección de las películas de la primera trilogía también es malo. El asunto es que cuando vimos las películas éramos niños y nos voló el cerebro y dijimos, dude... ¿De las películas viejitas? No, las películas viejitas están muy bien dirigidas. Y el guión es muy bueno. No, yo creo que también caen las... Yo creo que también suceden muy aleatoriamente las situaciones y muy caen las piezas así como que está sucediendo. Sucede todo muy rápido también. Soy tu padre. Es el guión. Ahora quien soy tu padre es el pinche. Es el guión. Es cómo se resuelve todo en dos minutos. De hecho, eso es una... Eso es un buen guión. Un guión que te dice que no te vas a estar esperando la jodida madre que le dicen en México, la vuelta de tuerca. Ajá. Un guión que te va a estar diciendo este personaje se va a estar involucrando aquí y acá y acá y acá y que al final, o sea, los encuadres son estos. La forma en cómo se va a estar mostrando el personaje y la forma en cómo va a estar... Cómo le debes de decir al actor de cómo interpretas ese personaje. Eso es parte de la dirección. Sí, sí, sí. Pero definitivamente el guión en sí de El Imperio Contraataca en comparación con cualquiera de las precuelas y es más, ni siquiera nos vayamos en El Imperio Contraataca. La dirección de A New Hope con cualquiera de las precuelas y el guión de A New Hope con cualquiera de las precuelas es una jodida. Tal vez estamos diciendo lo mismo y es que definitivamente las precuelas son peores. Eso es un hecho. Sí. Eso es un hecho, pero yo creo, independientemente, ya era lo que trataba de comentar, que creo que exageramos un poquito, o sea, somos demasiado duros y son opiniones que hemos heredado incluso. ¿Cómo sucedió esto? Obviamente, las películas, cuando nosotros las vimos, la trilogía, las vimos y ya estaban hechas las películas. O sea, de hecho, nos tocó ir al maratón, al restreno, ya existían las películas y las vimos todas juntas. Nuestros papás dijeron esto es increíble, esto está bien hecho, tiene que gustarte. Cuando nosotros vemos el primer... Si te gusta, pero... Cuando nosotros vemos el primer episodio que en realidad estaba hecho para nosotros, el primer episodio para nuestra generación, fuimos muy influenciados con la generación anterior que nos dijo, dude, ya está horrible esto, ya está echado a perder. George Lucas mismo no está influenciado por la generación anterior. George Lucas es el super ultra dude de Coppola, Coppola, el que hizo Apocalypse Now. O sea, la forma en cómo se estaban contando las películas en ese momento, la forma en cómo se estaban escribiendo guiones en ese momento, la forma en cómo se producían películas en ese momento, George Lucas es un... La gran cosa que tiene George Lucas es que es un dude que experimenta. Por supuesto, cuando experimentas hay cosas que te salen y hay cosas que no... O sea, es natural. De hecho, es sabido que George Lucas está obsesionado con que no le gusta su trabajo. Con perfeccionar lo que hizo. O sea, él hace algo, hace su cortometraje THX y no le gusta y de repente se lo presenta a Coppola. No nos veíamos tan lejos, el año pasado sacó la película esta animada de Adams en la que hizo una recopilación de varias canciones para estar haciendo un musical y que todo es una película animada de hadas y este dude lo que hizo fue vamos a hacer una película que se cuenta con canciones populares porque van a ir saliendo porque yo tengo una historia y a ver cuál va encajando y es una forma de experimentación. Ese mismo dude y yo estoy completamente de acuerdo con ese dude. No puede estar de acuerdo en una academia, la academia, el Oscar. ¿Qué es el Oscar? Son dudes de entre 35 y 50 años el 60% de la gente es de raza blanca. O sea, si uno se va a ciertas estadísticas de hecho, si uno se va a ciertas estadísticas la mejor película jamás hecha es una película de historia real que se hizo en la segunda guerra mundial que involucra a judíos y que hicieron una cosa por el cine X o Y y ese güey está súper, súper, súper encabronado de que se hagan películas de ese tipo. Steven Spielberg dijo este es el año pasado y este mismo año. O sea, este tipo de películas como las que se están haciendo ahorita de Marvel y así tienen un finiquito, tienen una vida muy, muy, muy fina. Sí, sí, sí. Porque no se están haciendo cosas que están innovando. La gran cosa que tiene George Lucas es que trató de innovar e innovó. O sea, jamás, jamás, o sea, la industria hoy por hoy, no solamente la industria cinematográfica, eso es cierto, George Lucas es un parteaguas porque incluso George Lucas y en algún momento fue considerado como de las personas más influyentes incluyendo a Steven Spielberg, obviamente, ellos construyeron lo que es la industria ahora, ellos pusieron las reglas de cómo suceden las cosas, ellos hicieron que las películas fueran multimillonarias y que se hicieran así y que no nada más fuera un negocio de la película y el screening, que fuera un negocio súper, súper redondo, súper, este, rédito. Sí, es increíblemente masivo. O sea, mucho del fanboy, mucho de la cultura popular actual viene de dudes que dijeron, ¿sabes qué? Dejemos de hacer películas sobre este, policías y policías y ratones, güey, que fue lo que estaba en la época de George Lucas, dejemos de hacer esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos, innovemos, cambiemos, no es que él haya inventado el sci-fi, o sea, sí, pero, pero, pero hizo una cosa impresionante. Pero regresando, regresando un poquito, yo encuentro mucho valor en lo que ha hecho George Lucas, como, como incluso como productor, como persona que haya influenciado tal cual así la, la industria, sí creo que hay innovado, de hecho ha tenido varias empresas que han innovado en tecnología y en muchas cosas, este, sí cambió el ritmo totalmente del, de cómo es el cine ahora, pero, sigo pensando que es, y siempre fue, me dio un mal director y creo como, como, como ejemplo te voy a poner que solamente dirigió la primera película y él tuvo un ataque, estaba teniendo ataques de pánico, no podía, no podía con, con la, no tenía, no tenía trabajo, no tenía, no tiene la madera de director y siguió como productor, creo que como productor es muy, es muy bueno, es mejor productor que director, yo estoy completamente de acuerdo, y creo que eso es lo que es, es lo que ha sucedido con, con, con George Lucas, yo siempre he creído que no es un director a recordar, creo que es una persona, un cineasta, si lo podemos, lo cerrar así, es un cineasta que cambió la industria, pero es un mal director, y siempre, y siempre, en resumen, llegó, partió madres, la cagó, y realmente la cagó por términos de, lo de los midichlorianos que discutías hace rato, y eso, y eso es un ejemplo de su, de su, de su guión, de cómo, de cómo trató de resolver, qué fue lo que me decías, no, Maco, poniendo parches, fue como un, un, un modo muy cheap, de resolver lo de los midichlorianos, o sea, cómo podemos hacer que este niño, o cuál es la justificación de que este niño, sea, como decías, a menos que Qui-Gon, a menos que Qui-Gon fuera pedófilo, no tendría por qué interesarse tanto en Anakin, que es lo que decía mucha gente, o sea, de, lo que pasa en Imperio Contra Ataca, es de que, te cuentan, cuando, Yoda le está entrenando a Luke, aprendes la fuerza, porque le están enseñando a él, sí, ¿por qué no podríamos haber empezado en el episodio uno, con este, con un dude, no un niño, un dude, o sea, ya estando entrenando, o sea, en lugar, digo, yo adoro, yo adoro, adoro, adoro a este, que no es ese, ¿es Qui-Gon Jin? Qui-Gon Jin, este personaje, este, mi personaje, pero la, la forma en cómo se puede ver, o sea, en lugar de, de tener a un Obi-Wan, que es el hijo de Qui-Gon Jin, que estuvo rechazado, bla, 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 ¿por qué no tienes a un Anakin, y adulto, por qué no demuestras, que tan bueno era con las personas, desde el principio, sí, de hecho, porque ya, ya llega un punto, en el transcurso, de la vida del personaje, en las tres películas, en las tres precuelas, que ya parece, como si fuera, un requisito, nada más, para ponerse el traje, porque es un hijo de puta, todas las películas, sí, no, de hecho, de hecho, recuerdo ahorita, que vi el episodio uno, que es bastante incómodo, como Qui-Gon, le marca por teléfono, a Obi-Wan, y le dice, hazme un conteo, como el santo, le marca a Blue Demon, hazme un conteo, hazme un conteo, de miliclorias, y este, y Obi-Wan, todo celoso de, y este niño, que tiene de, de, de importante, o sea, que se le hace, ash, sí, sí, y aparte, muere, y se lo deja, se lo deja, se lo encarga, y se lo encarga, que es lo feo, al final de cuentas, estuve escuchando un rant, de un dude, que le dirigía sus palabras, a Jar Jar Abrams, este, hace unos tres años, cuando anunciaron, o cuatro, no me acuerdo cuando, anunciaron que iban a hacer, otra película, donde hizo un rant, donde él decía, Star Wars, no se trata de saber, que es la fuerza, se trata como el misterio, de algo, que es totalmente, como una religión, que no sabes, es todo este, como este ambiente, de no saber, qué onda con la fuerza, eso es Star Wars, por eso, hay gente que dice, que George Lucas, le pasó eso, de, de centrarse, a ver, dude, porque si dijiste, desde un principio, que menos es más, porque de repente, le explicas de más, exacto, y eso fue lo que te funcionó, y regresamos, por eso se sienten, las primeras, las precuelas, como súper, súper de fórmula, están, cada segundo, está cayendo, lo obvio, lo obvio, lo obvio, lo obvio, lo obvio, lo obvio, pero, sigue siendo una, siguen siendo películas de aventura, que están bastante, y otra cosa, y ahorita que dices aventura, otra cosa que decía este dude, que yo creo que es totalmente, es un poquito más personal, ya no es tanto, como entrar tanto, en el plot, de los midicloreanos, es, la esencia de Star Wars, es, no es, un Naboo, con naves relucientes, y cancilleres, y cosas políticas, Star Wars es, sucio, Star Wars es piratas, Star Wars es aventura, es princesas, es rescatar, espadas láser, exacto, las espadas láser, o sea, la pelea de las espadas, no es tanto sobre, qué tantos malabres, puedes hacer con un palo en la mano, es sobre, look, I'm your father, es sobre, el dude peleando, para rescatar a su padre, del lado oscuro, esas son las peleas, es el cierre a los ojos, y siente, es sobre, es sobre el dude, poniendo la, la espada, enfrente de sí, y dejando que lo mate a Darth Vader, o sea, las, las partes más críticas, que lo hicieron, icono, las peleas de espadas láser, son, principalmente las cosas, no los malabares, son diálogos, son los diálogos, son las acciones, son, la emoción, el desarrollo, que hace que el personaje crezca, es el, es el, es el métete y enfrenta tus grandes miedos, cuál es la parte más importante, del episodio 3, por ejemplo, o sea, cuál es la parte emotiva, realmente, del episodio 3, no es cuando mata a los niños, es cuando salta, lo rebana, lo rebana, y ahí se echan, así, en cara, y el güey así de, güey, no mames, yo creía en ti, la chingada, es la parte más emotiva, y es la parte, creo que es la única parte, donde se te da como el, el escalofrío, así como, ay cabrón, y eso es verga, o sea, ya viví, con este dude crecí, o sea, de una u otra forma, aunque las veamos, en un fin de semana, crecimos con ese dude, crecimos desde que fue niño, desde que fue Padawan, hasta que fue Jedi Knight, y de repente se hizo un sí, y de repente su maestro dice, güey, no mames, yo te traen para hacer un chingonazo, a mí también me dieron muchos escalofríos, cuando dice, where is Batman, where is she, no, ese es de Batman, no, push it, push it, ¿sabes? cuando pregunta por Padme, y de repente ya es Darth Vader, ese momento también, ese sí estuvo épico, ese estuvo cool, cómo se levanta como Darth Vader, la neta sí, yo me emocioné, me encantó un chingo así de, se levanta y empieza a partir, madre, y todo se aplasta, y todo se fue al carajo, con el, no, y es el drama button, no, esa escena estuvo, estaba genial, no, quítale el no, creo que aún así, no me desagrada, yo así dije, o sea, literal, yo me acuerdo que hice, o sea, estabas en la sala, face pan, ¿ves esta, neta? así face pan, así de, no puede ser, estaba tan grande esa escena, así de, estoy encabronado, esa, drama button, pero sí tiene como un, un super hype toda la escena, cómo, cómo empieza como una, una toma de la máscara, así que, que se va elevando, se la van poniendo, y sale el humo, y se escuchan los, los soniditos de, de la, de la presión de las mangas, un chingo de, un chingo de cosas, en los pistones, y de repente, no, no, o sea, yo creo que hubiera sido súper diferente, si hubiera levantado, hubiera, eh, implotado todo, y no sé, hubiera terminado, hubiera dicho, arrodillado, 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 y el lamento nada más, no, no, fue como un, un poco de caricatores, pero muchos momentos de las, de todas las películas, han sido, han sido caricaturiosos, es un dato curioso, George Lucas, quería hacer, las siguientes películas, tipo, era un gallo, no es humano, tipo, no, tipo crepúsculo, su target, era, si lo dijo, si, como para dirigirse a los teens, el mismo, tipo de target, de crepúsculo, es el que yo quiero manejar, y el cabrón, dijo eso, si wey, no mames, es que, George Lucas, quiere ser odiado, yo el otro día, lo dije, el wey, el día que se paren una comic con, suceden dos cosas, suceden dos cosas, lo matan, así tal, lo matan, o este, lo matan 100 gunganos, no, creo que, creo que lo matan, la verdad es que, no, sabes que, seamos justos, chance, le toca una muerte, por Snoop, le dan chance, para que haga sepucu, pues wey, es una buena muerte, wey, muy bueno en el cine, muy bueno, ya lo pudimos hacer con Teo, y está cool, porque salió algo más, más interesante, que estar hablando de una, cada una de las películas, pero, puedo echarle, como la, el dato, no, perdón, la fan fiction, no, ok, no sé de qué hablas, pero, la teoría, yo creo que para la, para la, la teoría, el siguiente, de las películas, cuál es su favorita, y, y qué parte recuerda, gran, así, increíble, todos sabemos que, los fans dicen que, el episodio número, cinco, el episodio número cinco, es el, es el mejor, este, la verdad es que sí, es mucho más disfrutable, fue el primer episodio, que no dirigió George Lucas, que incluso, George Lucas, este, quería que fuera, este, Steven Spielberg al inicio, pero Fox, dijo, dijo que no, que no fuera Steven Spielberg, porque estaba empezando a escribir, Raiders of the Lost Ark, y después también sugirió a este, a, David Lynch, como director, eso habría estado muy interesante, eso, eso estaría muy bueno, como para tenerlo en el universo, de Nicholas Cage, de Nicholas Cage, cómo habría sido, el, el episodio número, pero, lo más delicioso de Star Wars, es precisamente eso, ponle un director, el que sea, ponle un escritor, el que sea, y te va a crear, como habrá sido, como habrá sido, o sea, te vas a decir, un guay, un chingón, y regresamos, y regresamos, la mystery box, de, de JJ Abrams, de Jar Jar Abrams, yo creo que, nació para ese, para ese trabajo, la neta, o sea, es súper, ratinado, súper fan, y él, siento yo que sí entiende, esto que decíamos, que el, el valor de Star Wars, es, las posibilidades abiertas, ¿sabes? hay un universo, y hay muchas posibilidades, no siempre han sido, como atinadas, y como que lo manejan, como el Mercantile, y le tiene cariño, ¿no? Y realmente, así se nota, que le tiene cariño, lo manejan, como el Mercantile, como lo estabas diciendo antes, tiene a gente chingona, que le mama a Star Wars, y que saben, que van a hacer algo, bien chingón, JJ Abrams, es un güey, bien chingón, que le mama a Star Wars, y saben, que lo va a cuidar, como una joya, que tiene esta teoría, de, de su mystery box, que en algún momento, lo platicamos de su plática TED, que, que él entiende, que un guión, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser explicado todo, que tiene que dejar, posibilidades, tiene que estar abierto, al público, es un gran director, este güey, sabe lo que está haciendo, entiende, 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 entiende el sentimiento, no, entiende, lo que uno siente de niño, ¿sabes? está conectado todavía, con su niño interior, y sabe que no necesita, que la película sea explicada, que sea masticada, y que te la expliquen, las posibilidades, o sea, lo que necesitan los niños ahorita, es ver una película, que les genere, querer jugar, en sus casas, sus propias historias, y creo que también se la creen, que por eso los cíceres, every generation, has a story, o sea, tan se la creen, de que neta hicimos una cosa, que neta estamos orgullosos, de haber hecho esta madre, que te la mostramos, como tal, y yo, o sea, tengo mis expectativas, o sea, tus reservas, tus reservas, de Star Wars son bajas, o sea, muy bajas, muy muy bajas, y precisamente porque, quiero que cuando llegue a verla, me sorprenda, o sea, porque sé que me va a sorprender, es una técnica, me va a sorprender, es válida, estoy súper emocionado, yo creo que va a ser increíble, va a ser increíble, ya en hypeados, sí, es como que muy adentro, quieres pensar, no lo quieres decir, no lo quieres decir, para no cagarla, ¿no? Así es, eso es mi secreto, yo nunca espero nada de nadie, ni de nadie, ni de una película, ni de una persona, Jar Jar Abrams, este, se la vio muy difícil, en esta época, dirigir una película, mediáticamente, tan, este, este, que en el ojo, así, de, de todos, que dice, que de hecho decía, como que se metió en unos problemas, porque como son en set, no podía tener control de, de, de paparazzis, de, de gentes que querían tener screen, o sea, dice que todo el tiempo, se la pasaban, habiendo drones, por encima de, de todos lados, de los set, impresionante, entonces, dijo, se va a colar un chingo de información, no voy a poder controlar, aunque lo han hecho bien, se va a colar un montón de información, así que, lo único que sí voy a controlar bien, y su mystery box, como él dice, va a ser, Luke Skywalker, nadie puede revelar, qué pedo con Luke Skywalker, en la siguiente película, y eso está impresionante, vamos a dejarlo para el hype, impresionante, el hype, lo que está generando, el hype de, cabrón, qué pedo con, qué va a pasar con Luke, en la siguiente película, ahorita lo comentamos, yo creo que ya muchos, este, hemos escuchado las teorías, Mako no quiere escuchar ninguna, de hecho va a salir, se va a salir, tal vez, no, no te salgas, no te salgas Mako, sé fuerte, menop, regresamos, regresamos ahorita, ya con, y ahora sí, con el episodio 17. Pizza Fría, un podcast, sobre viajes en el tiempo, ¡Feliz viaje Martín! Cine, series, literatura, videojuegos, y cómics, caminos, a donde vamos, no necesitamos, caminos, porque la pizza, incluso fría, es sensacional, igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca, jamás pierden sabor, Pizza Fría, todos los martes a las 8 pm, por querétaro.fm, estamos, estamos de regreso, justo en el corte, se ponen a hablar, y hablar, y hablar, como si estuviéramos grabando, yo así de, no, esperen, esperen, todos lo estamos grabando, no podemos parar, este, yo sé que no preparamos nada, yo, 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 yo quiero que si la gente, cuando escuche el próximo martes, el episodio, nos diga si quiere, una, una secuela, y también podemos hacer una precuela, si quieren, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por cierto? ¿por cierto? ¿por cierto? es el episodio 4, vamos a empezar, a explicar todo lo que dijimos aquí, no, creo que no, qué horror, el episodio, no vamos a estar enfocados, realmente, pichas, funciona, más joven, así, sí, claro, no es tan viejo, en algún momento, el niño, pero sí, igual barbón y pelón, no, con pelo, pero barbón, exacto, exacto, vamos a, vamos a planear, de una precuela, para que nos odien, como a George Lucas, todos, no, no es cierto, a ver, antes de entrarle, directamente, al episodio, número 7, del cual, incluso yo soñé, el día de ayer, soñé que iba a ver la película, Marco, soñé que tú y yo, y lo peor es que dices que, y lo peor es que dices que no la viste, es que claro, es que claro, es que claro, como todos los sueños, que tienes así, de que vas en una excursión, y ya estás preparándote, y ya está casi casi el camión, y todo, y nunca llegas al, al lugar, al lugar, justo me pasó así, no mames, como, como, no te conté una vez mi sueño, donde iba a conocer a Arnold Schwarzenegger, no mames, que fuerte, wey, y entonces ya iba así en camino, y ya, 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 y así bien hypeado, no mames, wey, no mames, no mames, y luego este, y me llaman así del trabajo, que se rompió, fotolive, y no podía ir, wey, no mames, amanecí llorando, wey, lágrimas, no, manly tears, cálmate, y bombaco, te tienes que deshidratado, te tienes que ir a bajar, despertarte, después de esta pregunta, y te dijeron que ya no iba a regresar, se los juro, me dijeron que no sabían, se los juro que yo ayer soñé, que íbamos a la premier, pero era, estaba cool, porque era como una comicón, o sea, sabes, la premier era una comicón, y era gente, o sea, el pre, era como la comicón, y ya iban a entrar, esa parte estuvo bastante disfrutable, y también con la gente con la que iba, yo, yo, solo quiero saber si, si iba a fer, y si iba disfrazada de Ewok, ay, cuenta eso, si nos da tiempo, cuenta, cuenta que, es, es que mi, mi ex, me dice que, que si puedo cuidar a Fer, el día, a mi hija, el día que, que se estrena Star Wars, te escribió, ¿no? ¿La puedes cuidar el 17? Sí, sí, y yo, pues, 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 no, porque no, o sea, ya tenía planes, ya, o sea, te lo juro, pero me la voy a llevar, te lo juro, te lo juro, que la puedo cuidar diario el próximo año, pero no puedo ese día, todos los días, la llamo de trabajo, es que, pues, no sé si, si me dejen entrar con ella, si tiene que comprar boleto, porque si no, pues la dejo allá afuerita, y le contesto, te madreos, ya tenemos la, ya tenemos la solución, ¿no? Sí, ahí en la oficina tenemos una mochila, que tiene una forma de, de chubaca, sí, mi carnal, este, le regala una mochila, sí, babuino tiene una mochila, entonces, ya planeamos sacarle así el relleno a la mochila, y meter ahí a mi hija, y que se quede quietecita, en lo que pasa, en lo que pasa, en lo que pasamos a la sala, ahorita te lo quito, si te gusta, si te gusta, pero si te gusta, bueno, hay que planear un poquito, porque yo creo que tiene como lagunas ese plan, pero, pero, lo estamos viendo así, tal vez hartudito, hay potencial, hay muchas posibilidades, incluso divertidas, cuéntanos ahora que, este, hay una teoría bien estúpida, pero, no la planteaste chido hace rato, de Jar Jar Binks, recién, han estado salidas así, a partir del hype, han salido un buen de teorías, sobre todo esta que está, bueno, salió y nació en reddit, es un wey que así, llega y plantea, weyes, yo estoy aquí para decirles, que Jar Jar Binks, no es lo que parece, no es el idiota que ustedes creen, y lo plantea de un modo muy, 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 este, creíble, si dice alguien eso, es lo más idiota que alguien ha dicho, ¿no? ¿sabes? Exacto, de hecho, de hecho, lo dijo George Lucas, así es, con el perfil de mujer, así es, déjenme ver cómo se llama el usuario, no, pero, comienza, comienza y lo plantea, George, aquí estoy para establecer, que Jack Jar Binks, no es el estúpido, que ustedes vean en las películas, entonces, lo que dice él, es que, hay una, hay un estilo de arte marcial, que se llama Suicuan, el cual, si lo traduces, es como, es Drunken Fist, o sea, puño ebrio, borracho, borrachín, entonces, este arte, me hago el borracho, exacto, este arte marcial, comprenden que, el, el dude, está imitando, los movimientos de un borracho, obviamente, él no está borracho, simplemente está imitando al borracho, para que, para que la gente, o con quien está peleando, se confíen, o, 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 piensen que, un bajo perfil, ajá, para mantener el bajo perfil, entonces, lo ven así, como bien extraño, y de repente, madre, este, te, te madrea, entonces, lo que dice este güey, es que, que, hay ciertas escenas, donde se ve que Jar Jar Binks, está haciendo estos movimientos, hay videos donde, hay videos donde, están practicando esta arte marcial, repito, esta arte marcial, si existe, entonces, comparan estos movimientos, hay ciertos movimientos, y que tienen un nombre, y los comparan con ciertas escenas, y realmente, es impresionante, como tienen, gran, este, similitud, otra cosa, es cuando, recién conocen a Jar Jar Binks, cerca del lago, donde está el, el, los Gungans, este, Jar Jar Binks, hace un salto, como de tres metros, da piruetas bien cabronas, y entra al agua, eso, o sea, tú cuando, de hecho, él lo dice, cuando tú ves a alguien, haciendo algo así, en Star Wars, es porque es un, es un, este, Jedi, y nunca más, y nunca más, y nunca más, vuelve a, a demostrar algo, ni ninguno, de los Gungans, hace algo parecido, es lo que le decía Pericles, no hay ningún Gungan, que se mueva, o que, o que tenga así, como tanta energía, o habilidad, dentro de todo la, el episodio de la amenaza fantasma, es como un, es como un guiño, que no le tomas importancia, porque acabas de conocer la raza, si, piensas, pues la raza es súper hábil, es como una rana y salta, y conforme, va avanzando, en realidad, te olvidas, de, 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 si no has visto Clone Wars, ay, bueno, pero tal vez, seguramente, ya, ya hicieron, se basaron, ya en esto, ahora, hay más, hay más pruebas, en la batalla, en la batalla contra los droides, también, los, los famosos droidecas, estos, droides que van, que van rodando, y, de repente, paran, se arman, y sacan sus, sus blasters, pues hay, en esta escena, también se ve como una, hay una comparación, dentro de un artículo de Reddit, donde salen gifs, donde sale haciendo estos, estas piruetas, donde, de repente, se ve a Jar Jar Binks, esquivando, este, blasters, o sea, te lo plantean como, el güey es un pendejo, y está esquivando los blasters, por pura coincidencia, nadie tiene tanta suerte, pero nadie tiene tanta suerte, de hecho, ahorita me acabas de acordar, de otra teoría, el único otro cabrón, del universo Star Wars, que tiene esa suerte, es Han Solo, hay una teoría por ahí, que dicen que Han Solo, es un force user, que, no sabe que es un force user, que no lo sabe, o sea, que es el dude, que se ha metido, o sea, el cabrón, el contrabandista, más buscado por el imperio, el contrabandista, más buscado por los Hots, o sea, que son los dos poderes, más fuertes de la galaxia, en este momento, y que el chido es Chewbacca, ¿no? y que, o sea, son los dudes, más buscados, y de alguna forma, sigue vivo, si está cabrón eso también, digo, posibilidades hay un chingo, y es una galaxia de posibilidades, pero si está perro, y aquí el plot twist, o sea, y de hecho le platicaba a Pericles, hace rato, que, que es como en todos estos, como historias legendarias, donde siempre se repite, esta como mecánica, de que el idiota del pueblo, o el güey que parece el loco del pueblo, realmente es el cabrón, es el sabio, es el que sabe más, siempre, siempre que, siempre que, cuando lo sientes a Murad, hay como muchas películas, de que de Konosawa, que es súper de cuento, de George Lucas, y que se basa en esas películas, y el maestro Roshi, la primera vez que lo conocemos, es un imbécil, es un imbécil, claro, y Yoda mismo, en el episodio 5, por supuesto, entonces aquí, el plot twist, está en que este güey dice, que no solamente, Jar Jar Binks, trabajó, conjunto con el, con Palpatine, sino que Jar Jar Binks, el informante, no, 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 no solo el informante, sino que Palpatine, era un, un súbdito, de Jar Jar Binks, súbdito, de Jar Jar Binks, que fuerte está eso güey, porque, porque, es como un doble agente, Jar Jar Binks, y siempre estuvo, controlando todo, y siempre tuvo, ojos en, en el, en la otra parte, de los rebeldes, esa es la cosa más, así volada, entonces, 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 es que, güey, hay un chingo de, de teorías, en cuanto al guión, y todo, te dicen, es que, todos los personas, que están alrededor, de las precuelas, son unos pendejos, el único güey, que es una chingonería, es el, pinche Palpatine, ajá, y la única, que medio le sigue, es, pinche Padme, pero si uno se pone, a analizar eso, así, oye, todo ocurre, porque Jar Jar lo hace, entonces, en realidad, quién es el cabrón, atrás del cabrón, quién es el, Big Brother ahí, entonces, en qué termina, y me acuerdo, creo que me acuerdo, que la última escena, de Jar Jar Binks, es un Jar Jar Binks, en el Senado, en el Senado, diciendo, que, ya se va a hacer, la, república, ajá, el imperio, el imperio, perdón, sí, el imperio, voy a proponer, que todos se jodan, y, cámara, y lo hace, y lo hace a su voluntad, o sea, es, y, ahí está, es un personaje, que aleatoriamente, choca con Qui-Gon, y sin razón alguna, bueno, sí mencionan, que, que me salvaste la vida, mis dioses, dicen que, ahora te pertenezco, la verga, sin razón alguna, se queda con ellos, o sea, y si uno se va, y tiene un chico de argumento eso, porque si uno se va al Lord de Star Wars, es como, si Qui-Gon Jean no pudo sentir eso, es porque es una persona, súper cabrona en la fuerza, y que puede detener, no lo pudo, no lo pudo leer, como ahorita, en la caricatura de, de Dragon Ball, que quiere, este, Vegeta, a controlar, a bajar su Ki, o sea, ahora lo que quieren, no es subir el Ki, ahora lo que quieren, es poder controlar, y desaparecerlo, no han visto nada, está bien horrible, no vean Dragon Ball, más o menos, el otro día lo estuve viendo, está en la verga, está así horrible, ay wey, ya rompí aquí, bien ahí, el micro, no, no sonó tanto, rompiste el internet, algún día rompen el internet, con una súper noticia, soy heterosexual, no mames, no mames, algún otro dato, que hayan leído últimamente, que les haya, les haya latido, bueno, yo vi una serie de datos curiosos, que no, a lo mejor no tienen que ver, con el plot, pero que se me hizo curiosos, por ejemplo, hubo uno que vi que, que Steven Spielberg, a la fecha recibe, el 2.5% de todas las ganancias, y ventas de, por una apuesta, por una apuesta, que tuvo con George Lucas, porque al momento, que estaban filmando, ambas películas, ambas, bueno, este, Star Wars, este, Spielberg estaba filmando, encuentros cercanos del tercer tipo, y hicieron, este, y ambos creían, que, que la otra, la película del otro, iba a, a ser mejor, entonces, este, hicieron un trade, así de, wey, yo te doy el 2.5%, 2.5% de mis ganancias, y tú me hagas el 2.5% de las tuyas, a huevo, sí, y ahí el ganón fue Spielberg, que chingado, porque, porque, este, Star Wars, superó, sí, superando, cinco años, de tercero tipo, topo un chavito, de cinco años, dile, Star Wars, wey, te va a sacar la espada láser, te va a hablar de Luke, dile un chavito, de cinco años, encuentros cercanos, y te va a decir, de qué chingados, te va a hablar, así de trascendente, cabrón, y sí, estamos viejos para los viejos, y otro dato que vi por ahí, y que es un motivo más, para darle las gracias, a George Lucas, es de que, cuando se estrenó, Star Wars, este, parece entonces, este, James Cameron era, trabajaba como, conductor de, de camiones, truck driver, y vio Star Wars, y dijo, lo mío es el cine, órale, esta productora, que se llama, Pad Hat Harry, es, de, Ryan, ¿cómo se llama? el director de, Spider-Man, de las primeritas, de Spider-Man, Sam Raimi, de Sam Raimi, este, ese dude, era, un jalacables, en la de Jaws, y su productora, por eso se llama, Bad Hat Harry, porque es una línea, de la película de Jaws, de Steven Spielberg, en la que, por primera vez, estuvo jalando cables, en una película, guay, sigan, 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 este, este, ah, pues también otro, que estaba viendo ahorita, de que, este, Grant, y, 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 ¿cómo se llama? el, el chinito, el asiático, de Mythbusters, Jackie Chan, Glenn, todos, todos te parecen igual, es que todos me confundo, güey, si es Glenn, ¿no? el The Walking Dead, sin alma, y con ojos rasgados, ya murió, Grant y Majara, este, construyó el artudito, que se usó en lo, en las precuelas de, de los episodios, en el uno y el dos, el artudito, ah, ya, sí, sí, porque es, bueno, pues no sé si sepan, pero, a nuestro babuino, pero, en los primeros episodios, o sea, el cuatro, cinco y seis, había un enanito, allá adentro, del artudito, y en los primeros, pues ya era, ya era un animatronic, como una cara de, qué triste, y ya, en los episodios, has destruido mi infancia, a ver, uno, dos y tres, entonces, ya, ya era así, un animatronic, ya era un pequeño robot, sí, hay tantas cosas, o sea, el universo de Star Wars, tiene tantas teorías, y tantas cosas, tantas historias, y luego, este, ahorita también, me lo pongo a encontrar, este, ahora que estuve viendo, porque ahí, este, ¿cómo se llama? ¿Tú? ¿Oraquio? ¿Ah, yo? Este, Oraquio hizo favor de, de pasar un super cut, de los primeros tres episodios, que, que me eché el fin de semana. es que, las, las películas están llenas de paja, bastante paja. Sí, no, pero, lo que estaba viendo aquí, es de que, mientras los estaba viendo, estaba viendo así como que, algo se me hacía muy raro, con los Stormtroopers, con más bien, los Clone Troopers, entonces, este, así visualmente, entonces, ahorita me voy enterando, de que, todos, todos los Clone Troopers, de la, de las, de las precuelas, fueron generados por CGI. Sí, es que, sí, se ven súper, súper CGI. De hecho, se ve súper extraño, porque hay una parte, hay una parte, donde hay uno sin casco, y se ve la cara del clon, o sea, de Boba Fett, y se ve súper raro, o sea, se ve como, se ve como la cara normal, y luego el traje, y se ve mal. Ahora que dicen eso, se me hizo raro, que nadie haya escogido, escogido a Boba Fett, o Jango Fett. Es que es un idiota. No mames, es, es, regresamos, es también un, no, y hay un buen de teorías. Todos sus pinches clones, se mueren bien fácil, güey. Y también hay teorías, ¿no? Es que así es la battlefront, o sea, realmente van a morir a los negros. ¿Que no mueren? Sí, hay teorías de que dicen que no mueren, en el, en el pozo este, no me acuerdo como sea. También va a haber, también va a haber, también va a haber, va a haber, Buffett. Sí. Hay teorías que dicen que no mueren. Es que en la, en el canon anterior, en sí, se supone que ese dude sale, y la primera vez que se lo topa, es cuando, en el segundo libro de, de la guerra, de los Jugs and Buck, este, esos güeyes van a, después de que se muere Chewbacca, esos güeyes van a buscar este, un pedazo de los Jugs and Buck. ¿Se muere Chewbacca? No mames. Güey, de hecho, es uno de los rumores más fuertes de la, de Force Awakens, de que algún personaje principal se muere. Se va a morir. Porque, están tomando muchas cosas de los, de los canales anteriores, por ejemplo, de Rebels, la serie animada, este, ese crew de los dudes, son una serie de cómics, que se hicieron en canon, hace un chingo de años, güey. De los primeros cómics que se hicieron, después de que salió la primera trilogía, es prácticamente la serie de Rebels. Este, entonces, hay muchas cositas que están tomando, de la trilogía pasada, y que ellos mismos lo dijeron, vamos a tomar cosas, de lo que ya se hizo, pero, pero, pues, lo que ya se hizo, pues, es como, pues, ahí está, y eso no vale madre. Ahora se convirtió en fan fiction. Sí. La teoría es que, la teoría es que, se va a sacrificar, ¿no? Que se va a sacrificar, y va a salvarlos, o sea, que en plan Groot. ¡No! La idea, la idea que tengo, de que, de que Groot y Chewbacca, son el mismo personaje, está muy cabronazo. Groot y Chewbacca, son el mismo personaje. Es el mismo personaje, y obviamente Star-Lord, es este, Han Solo, claro. Es la misma fórmula, de Disney ahora. ¡Pum! Se sintieron libres. Pues, no tenemos ningún otro punto, en el, en el, en el guión, no sé si quieran agregar, o podemos dejarlo, para el siguiente programa. Este, nos estaban contando, este, te echaste toda la, la caricatura, ¿no? La animación. La animación. Todas las animaciones que han sido. También, este, videojuegos y todo, pero yo creo que, pues, estaría bueno, si dejamos material, como para revisar el universo. También ahorita, que no está David, David me había contado, que había visto, que unos dudes, están rehaciendo, las películas. Se llama, de, ¿cómo se llama? De, Un Specialized Edition. Es impresionante el proyecto, impresionante. O sea, agarraron, que es, también tienen los buenos efectos especiales. O sea, agarraron, estos dudes agarraron y, ¿sabes qué? La edición especial del, agarraron todo lo remasterizado, de todas las ediciones especiales, agarraron los mejores films, hay un par de dudes involucrados, en el proyecto, que son, parte de la industria, Let it and Magic, que están rehaciendo, que están rehaciendo cuadro por cuadro, cada una de las cosas, empatándolas, con la edición original, del 75, 76. No tengo la dorita, para que, este, no, yo, por ahí, o sea, porque la última película, fue en el, en el 81, 82, de las, cuelas, de las, de las películas, y este, y estos dudes, se están agarrando así de, se fueron a, a, al otro lado del planeta, a buscar la, cinta literal, de, el de 8 milímetros, el más, 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 a buscar el pietaje más, pinche, mejor conservado, para empezar de eso, a transferirlo a digital, y hacer todos los pases, de, de render necesarios, para poderlos, remasterizar, chidos, no, es un, es un, de hecho, hay un documental en YouTube, es impresionante, son como dos horas del documental, es impresionante lo que están haciendo, y es una cosa brutal. Le vamos a preguntar al David, que nos eche más los datos, el próximo programa, eh, aprovecho, que, bajamos los ánimos ahorita, para irnos a corte, y ahorita regresamos con las recomendaciones, de la semana. Pizza Fría, un podcast, sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, literatura, videojuegos, y cómics. Caminos, a donde vamos, no necesitamos, caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional, igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca, jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los martes, a las 8 pm, por querétaro.fm, por querétaro.fm, y sigamos hablando de Star Wars, este, chiterimas. Ah, no. Aquí te vas a quedar a dormir hasta el próximo, la próxima semana. Veme haciendo mi cama, Dios mío. Ve haciendo anotaciones de las cosas que se te van ocurriendo. Le hiciste como el negro de volver al futuro, cuando le dicen alcalde. Hay un negro, no es cierto, cuando le dicen. Hay un negro en volver al futuro. Cuando le cae todo el... No mames que hay un negro en volver al futuro. Güey, qué impactante es eso. Qué pros, qué pros se vieron. Güey, hay un negro en el podcast. Ahorita, justo ahorita no está, pero bueno. Pero lo incluimos para que esto se vea interracial. Lo peor es de que mi reacción fue voltear a verlos a todos. Sí, me diste el pantone, ¿no? Como que no da. No somos racistas. Yo soy asiático y no es gracioso. Dudes, vamos a recomendar una cosa para los que no saben. Bueno, diría Babuino, pero esto sí lo sabe él. Las recomendaciones pueden ser películas, videojuegos, este, aplicaciones, lo que ustedes gusten. ¿Qué nos gustaría, qué les gustaría recomendar, Maco? El juego indie de la semana con el sello de aprobación de Maco se llama Hair Story. Es un juego indie desarrollado por una sola persona de nombre Sam Barlow. Y este señor Sam es el que escribió Silent Hill Homecoming. Y este, es un juego bien, bien peculiar y yo creo que se posiciona fácilmente en lo mejorcito que he jugado en el año en cuanto a experiencia. Es un juego que está para Windows, Mac y iOS y hagan de cuenta que este juego los pone como si estuvieran en una PC como con Windows 95. Se supone que es como en una comisaría de policía. La interfaz del juego es como la computadora, o sea, no en ningún momento ven ningún personaje. El Windows 95 así súper. Si ustedes nomás ven el... La interfaz del juego es el escritorio de una computadora. Ya de eso ya va. Ya de ahí ya es para abajo. Entonces este, por medio de unos archivos de texto leme que se encuentran en el escritorio, se dan cuenta que pueden usar el buscador que les deja, alguien les dejó ahí como una sesión de invitado en el motor de búsqueda de la policía, para que vean los archivos de un solo caso. Porque es lo que tienen que descubrir a lo largo del juego. Entonces este, por medio de este buscador van introduciendo palabras clave, y van apareciendo videos. Estos videos son de una entrevista con una mujer que es entrevistada en siete ocasiones por la policía. Y son clips muy chiquitos de solamente las respuestas. Ustedes nunca saben las preguntas que les hace el detective. Solamente ven las respuestas y son clips muy chiquitos. Entonces les digo, son clips de entre cinco segundos a un minuto. Entonces este, conforme van tipeando, este, buscando keywords, y van escuchando las respuestas de la mujer, y van formando la historia de esta mujer. Entonces este, van buscando, entonces de repente se empiezan a encontrar con que hubo un asesinato. Entonces así como que, son los clips tan chiquitos, que dices, ah cabrón, qué pedo, a quién mataron. Escalaba de repente muy rápido. Sí, entonces la cosa es este, así es mucho de pensar, qué, qué palabra podría conducirme al siguiente clip. Ajá, qué chico. Entonces está muy padre, este, la historia en sí, yo diría que es un poco regular, o sea, si lo, si lo hubieran de manera lineal, sería muy equis. Y suena a lo rico que tenían los Silent Hills primeros. Entonces, pero, pero este, es como es una historia no lineal, o sea, te encuentras los clips que sean en el orden que te los vas encontrando, porque tú puedes tipear lo que se te da la gana. Entonces este, te vas encontrando así pedacitos aquí, pedacitos allá, y esa sí es la, la sed de no mames, no mames, tengo que hilar estas dos ideas, y cosas que te encuentras así en otro lado, y, y yo me clavé, este, me eché seis horas seguidas jugando, hasta que saqué todos los clips, pero sí, este, está muy recomendable, este, está, yo lo compré en el Humboldt Store, como a cinco dólares, entonces, este, ten la chance. Súper vara. Sí, y está muy bueno, es de lo mejorcito que he jugado en el año. Se ve, vamos a escuchar muy claro. Se escucha súper chingón esa madre. Sí, y lo chido es de que, pues son videos, y es este, es una actriz que está ahí narrando, o sea. Nice. Entonces, le da así como un toque más realista, y es así como que chido. Pericles, ¿lo vas a jugar? Se va a encargar. Dute. No. Ahora, yo les recomiendo también un juego, es un juego de Steam, que se llama Invisible Ink, es un juego de espionaje. Está muy padre, porque ya tenía como rato que no encontraba un juego así de espionaje, así chingón. Es como ambientado en un estilo muy futurista, con ilustraciones también súper modernas. Es muy bonito el juego, de verdad. La interfaz es súper moderna, se siente muy bien, este, tocar los botones, navegar por la interfaz. Este, tú lo que controlas son a varios, este, como agentes que trabajan para una agencia de espionaje, y el sistema del juego es como un turn-based. O sea, vas teniendo turnos para moverte dentro de un mapa. Entonces, tienes, estás controlando a dos agentes, mueves al primer agente, mueves al segundo, y pasa el turno de los malos. Entonces, hacen sus movimientos y luego te pasas a tu turno. Es un clásico juego de turnos, como los Final Fantasy Tactics. Este, la, y la idea es como ir robando como inteligencia de una agencia que está atacando a tu agencia. No he acabado el juego, pero está, el, el plot se ve que va evolucionando y, y va como de cierta forma evolucionando también la forma en que ves la, la interfaz. O sea, como que todo va cambiando de cierto modo. Está, está muy, muy interesante. Ahorita está solamente en, en, en Steam, para OS X, para Linux y para Windows. Y ya está sacando, ya está trabajando para una versión de PlayStation 4. Ah, ching. De hecho, también es un pequeño juego. Este, Legacy of the Void, la última entrega de Starcraft 2, eh, la última expansión. Ya la pude jugar toda, está impresionantemente bien concluida. O sea, yo realmente, realmente yo, yo, yo tenía muy pocas expectativas de cómo iba a ser la historia del juego, porque hicieron tantos nuevos, mudos en, en la, en Queens of Liberty, en Heart of Swarm, que te dije, ¿cómo van a poder cerrar tantas cosas en Legacy of the Void? Fue como de menor a mayor, ¿no? Sí, o sea, muy cabrón. Y, sí, exactamente, o sea, y en las últimas cuatro o cinco misiones, es un cierre impresionante de, de todas las historias. Y no solamente es, o sea, como, si uno lo juega tal cual por la historia, es una joya de historia. Es una de las mejores historias, desde mi punto de vista, escritas para videojuegos desde hace un chingo de rato. Este, en valor de producción está muy bien hecho. Tiene una cosita que implementaron desde el Heart of Swarm, que es de que, si tu compu chance no llega a jalar toda la capacidad que tiene el video para el gráfico, el motor gráfico en game para producir las cinemáticas, el servidor de Blizzard lo termina de cargar por ti. Entonces, prácticamente ves todo en, en la mayor calidad de todas las cinemáticas. Ese está súper, súper, súper fregón. Este, implementaron, eso empezó con el Heart of Swarm, también lo implementaron aquí. Tiene un trabajo de, artístico, es un trabajo muy detallado, muy, 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 con mucho corazón. Sí, pues con el sello, de Blizzard. Con el que sello de Blizzard, que esos güeyes es de, ¿sabes qué? No voy a sacar un juego hasta que esté terminado, hasta que yo me, hasta que yo me sienta que a mí me gusta, lo saco. Ellos nunca dan fechas de entrega, ¿no? Y yo me acuerdo que, originalmente, este juego ha salido en el 2012. Iba a salir en el 2012. Cuando, cuando lo anunciaron, iba a ser el, Digas, The Void, lo anunciaron para el 2012. Sí, porque ya tiene un rato de que salió Wings of Liberty. Wings of Liberty salió en el 2010, si no mal recuerdo. Sí. Este, entonces, también tuve la oportunidad de estar jugando el Wings of Liberty y el, este, Heart of the Swarm. Pero aparte, hay un chingo de cosas en las ediciones especiales de este juego que son deliciosísimas. El arte, este, los discos, los DVDs que vienen aparte, en los que vienen explicado la producción, detrás de cámaras, el detrás de cámaras de una producción de un videojuego triple A, de una envergadura así, a mí se me hace muchísimo más fuerte que el juego en sí. Aunque el juego en sí es una chulada, y lo juegas en multijugador y es impresionante el nivel competitivo que está a nivel mundial. Digo, no sé si ustedes jueguen League of Legends, que es para mí uno de los juegos más competitivos a nivel mundial. Sí, está muy caro. Muy religioso, el juego de jugar en línea. No, es impresionante, es el, o sea, ni siquiera Dota, desde mi punto de vista, Dota, porque tiene patrocinadores y bla, bla, bla. No, el mero, mero es lo. Competitivo, competitivo es League of Legends. Para los que no sepan, Starcraft, de lo que estamos hablando, es un RTS. Pa'uino. Es un juego de estrategia en tiempo real. Que si no se acuerdan, tampoco y no cachan, Age of Empires era un RTS. Qué gran referencia. Es que todo el mundo jugó. Es que suena súper complejo. ¿Te acuerdas de Age of Empires? Es eso. Es eso. Pero con un chingón. Pero bien hecho. Así futurista, con aliens, y unos seres como bien místicos, que se llaman protos. Está caos. Es impresionante eso, porque ya ves que desde siempre fueron tres razas, y hay un, a mí se me hace impresionante la cantidad de logaritmos que necesitas haber realizado para emparejar tiempo de todos contra todos, de ocho contra ocho, este, quién gana y quién pierde. O sea, para que no gane una raza, sino que gane la nivel de la habilidad del juego. Sí, para que haya una raza OP. Exactamente. O que haya una unidad OP. Pero si te fijas, ese tipo de juegos los van trabajando, los van puliendo. Siempre es parche tras parche. De repente dicen, no mames, esta unidad está OP, ya le escriben, todos se quejan, y llega Blizzard, lo nerfea. Así se les dice cuando... Cuando lo hacen para abajo. Ajá, cuando le dismarren a su desmadre a una unidad. Y así lo van como, lo van puliendo poquito a poquito, y el resultado, junto con LOL, es uno de los juegos más importantes en el eSports ahorita. Sí. Sí, el mundial de League of Legends terminó hace 12... En octubre, el 31 de octubre, terminó League of Legends. Y una semana después, terminó el mundial de Starcraft. Y terminó precisamente para que... Salió Legacy of the Boys, salió el 11 de este mes, de noviembre 2015. Y es un muy buen juego. Es muy recomendable, tanto la campaña como el multijugador. Porque aparte, no es nada más juegas contra otros. Es... Tú tienes un... Se llama Anibir Alcon. Es como... Entre dos dudes, manejan una misma base. Y que es como súper nuevo en un RTS. Que claro, los RTS se automurieron los 90, pero detalles, ¿no? Normalmente pongo mi respuesta al final, porque quiero que me pongan atención. A diferencia de... Cuando ustedes hablan de sus videojuegos. Yo les quiero recomendar la... Una serie. Hace rato dije que iba a recomendar la película de Frank. ¿Lo pasas para la otra? No, ya no. ¿Ya? ¿Sabes qué? Acabo de... Este es el único lugar donde tengo que puedo recomendar una serie. Que espero que alguien por ahí, alguno de nuestros ocho fans, este... Ya son ocho. Se atreva a ver esta serie, que yo creo que está mejorando al mundo sin darse cuenta. La serie se llama Transparent. Es una serie original de Amazon. Ya Amazon ahorita está intentando hacer este... Contenido original. Contenido original, igual que Netflix. Y este es su primer gran logro. Es una serie con todo el estilo de HBO. Así como... Con toda la producción, pero como con un estilo medio indie. ¿Sabes? Como que se siente medio indie, intimista, este... Un poquito hipster, por así decirlo. La mayoría de las... De las series de HBO son así. Y de hecho, está la... La conexión, la... La creadora, la... La guionista y creadora de la serie. Se llama Jill Soloway. Y es este... Una de las guionistas que trabajaba... Este... En Six Feet Under. Entonces trae como la escuela de... De HBO, ¿no? En esta serie se trata de una familia que en una familia separada, digamos, son el papá y la mamá que están divorciados desde hace bastante. Son señores ya, yo creo que casi 70 años y tienen hijos de 30 y 40 años. Es este... La hija mayor que está casada. La hij... El hijo segundo que es este... Un... Trabaja de músico. Este... Y es... Y vive la vida millennial total sin familia con una casota y con mucho que... Así como muchos recursos, pero no tiene a nadie. Y está la hija más chica que es como la... Me acordé de que... La artística loquita, ¿no? Así, la que tiene... La que tiene muchos issues en la vida. Liz. Básicamente. Y resulta... Y la serie empieza cuando el papá sale del closet como transexual y empieza todo su proceso a convertirse a mujer. Yo creo que justo ahorita el medio este... Está... Habiendo muchos ejemplos. Ese es el nuevo tema. Los nuevos gays son los transexuales ahora. Y se están tomando muchísimos, muchísimos temas al respecto. Es el tipo de trabajo que ayuda a normalizar como este tipo de... De... Pues fenómenos, si lo puedo decir así, de realidades en la humanidad. Entonces, está increíble y por eso es que digo que es de ese trabajo que ayuda a mejorar el mundo. Porque nos muestra la realidad de lo que podría suceder en... En... En algo. De hecho, incluso, por ejemplo, la gente transexual normalmente ahorita el promedio me parece que son... Son este... Después de los 30 empiezan su proceso este... A convertirse en mujeres. Hay un término pero no me acuerdo ahorita. Y en este caso pues el personaje es este... Es un señor. Es el padre de familia. Que eso se entera. Este actor que salía en Arrestes Development. Exacto. Se llama Jeff Itamor. No manches. Este... Y fácilmente ese es el mejor trabajo que ha tenido. Ahorita ya tienen... Han tenido... Déjenme ver. Aquí tengo por aquí el dato. Tienen 25 nominaciones. Este... 25 galardones. 18 nominaciones. Incluyendo dos Golden Globes. La verdad es que empezó con el pie derecho impresionante Amazon con esta serie. Y bueno, pues ahorita ya es justo. Se va a estrenar la segunda temporada en este diciembre. Yo estoy emocionado por eso. Y el próximo año va a ser la tercera. Ya tiene... Ya tienen fechas y todo inclusivo. Y bueno, los actores todos son de series como de HBO y como indie. Justo está una chica que está como en Gears. Está Amy Lanker que también estuvo en este... En The Left Over y... Y varios más. Así como que tiene como toda esta onda. Y esta onda me refiero como a la estética. Como... Como... El tipo de fotografía. Como situaciones este... Incómodas a veces que llegan a ser chuscas pero que llegan a... A... A ser... Este... Muy recordables. También tienen muy buen soundtrack. La... La serie. Y... La verdad es que es un... Es algo que me gustaría que se atrevieran a verla porque desde el primer episodio aunque incomode está bastante... Bastante interesante. Y... Nada más. Déjenme regreso al guión. Porque nos quedan ahí algunos... Algunos saludillos. Ya les hemos dicho que se pasen por ahí a iTunes. A dejarnos sus reviews. Deja de pedir cinco estrellas. Que nos pongan... Si no nos van a poner cinco estrellas que no pasen a iTunes. Por favor. Deja a los que pongan lo que se les dé la gana. No, güey. Mediocridad. Pasó alguien y no dejó su nombre y dejó dos estrellas y no nos puso ningún comentario. Eso es mala leche. Eso fue un podcast de alguien más. Mediocre. Inés. Mediocre. No, Inés ni siquiera está. Inés no sabe ni qué es iTunes. Este... Bueno, ¿qué tal que fue Beto Jera y su tijera? Beto Jera y su tijera. No, alguien sí pasó, nos dejó dos estrellas y salió como cobarde sin dejar su nombre. Pero bueno, les quiero contar que tenemos por ahí un último mensajito review que vimos el día de hoy y nos dio mucha risa y por eso lo queremos comentar. Como título nos puso Chévere y Desinformante lo cual me gustó porque está referenciándonos a nosotros mismos me da esa impresión. Todos somos unos desinformantes aquí. Esta es nuestra labor. Y bueno, como nombre puso este... Bien pronunciado. Jebaza, Jebaza, creo. No sé cómo se pronunciaría porque creo que es este... No es de México. Y dice así, Hola, su podcast está muy bueno. Las preguntas pizza fría son la pasta. Al reconocer... Suena a España, ¿no? Sí, como es español. Suena a Valencia. Suena la pasta. Y las recomendaciones también. Solo un pequeño detalle y en mayúsculas pone pinches comerciales me tienen hasta la madre. Ya hasta me lo sé de memoria. La mamá de Inés. Es ojera y su tijera. A mí también me tienen hasta la madre pero nos prestan la cabina poniendo esos comerciales. Yo quiero exhortar a la gente de aquí que seguro ni nos escucha a que nos dé la oportunidad de que en iTunes y que en iTunes podamos cortar esos comerciales. Normalmente no se escucha nada fuera de la cabina pero ahorita Eliu se rió. Eliu se cagó de risa y se escuchó aquí muy, muy cabrón. Obviamente, Eliu, dime, ¿nos escuchan? Claro que no, ¿verdad? Mike, si nos escuchan. Saludos a Mike. Hola, Mike. Yo quiero intentar eso. Yo creo que para iTunes sí podríamos no meter comerciales aunque duremos unas horas, un día más. O sea, si se publica el martes en Spreaker, que tengamos la oportunidad de escucharlo ahí los que queramos y que por ahí del miércoles en la mañana ya tengamos disponible en iTunes. Pero me gustó más en iTunes. Te tendrías que esperar. O, por favor, ya cambiemos los comerciales. Nosotros, Pizza Fría, vamos a intentar ya grabar por lo menos un comercial distinto para que no esté... Para la nueva temporada. Para la nueva temporada. ¡Ay, anuncio! Vamos a tener nueva temporada a partir... Esto ustedes no lo sabían pero lo estamos manejando como una clase de secuencia de episodios de una serie. O sea, ahorita estamos en el episodio 20. Habíamos dicho que hoy... Sí, habíamos dicho que en el 20 se acababa la primera temporada. Pero nos falta el especial de Navidad. Sí, tenía que haber un especial de Navidad. Bueno, después de Navidad vamos a terminar y el próximo año empezamos con nueva imagen porque obviamente tenemos diseñadores para aventar al cielo. Con nueva imagen. Dos. Tres, con el U. Dudes. No diseño en la página porque tenemos un desarrollador. No había más carreras. Entonces, con shooting muchas cosas. Güey, ¿no sabes quién somos? A la de las gorditas ahí, pobrecita. Gritándole. Es que nos emociona, nos emociona el nivel de fama que estamos teniendo. Ok, este... Rápido. Por favor, pasen a iTunes, déjenos a sus cinco estrellas. Chema me está escribiendo y me distrae. Saludos, Chema. Este... Pasen a Facebook. Por favor, contesten la pregunta Pizza Fría que en este caso fue qué personaje de Star Wars les gustaría interpretar y que nos cuenten como en qué película que nos digan ahí unas razones. Y en la respuesta que más nos guste vamos a regalarles una llave que no es ninguna llave porque nadie quiere ese regalo, ¿verdad? Y es recién ido. Porque acabamos de sacar de una chela. Entonces, la persona que nos responda y que nos guste la neta no va a haber ninguna razón específica solo que nos guste de... Princesa Leia. Así es. Vesidos de Princesa Leia. O de Jabba. ¿De Yamaco? No, mamá. Pues les vamos a regalar... La que mejor se disfrace de Jabba. La que mejor se disfrace. Todos excitados. La... Ay, mamá. Dudes. Ya tenemos... Ya tenemos Twitter. Se aman estos dos. Ya tenemos Twitter. Es este... Pizza Free AMX. Tenemos como 10 seguidores y nada más como 3 personas nos escriben y nos escriben y nos escriben. Está bien chido. Ya los ubicamos a todos. Ya ubicamos a los 8 fans. Los queremos, pero pues hay que reproducirse, ¿no? Salgan, tengan sexo algo porque queremos más fans, ¿no? Quiero agradecerle a Eliu que está ahí en cabina. Nos aguanta, nos quiere. Lo extrañamos, lo invitaremos después, pero pues este... No se puede, te necesitamos allá. No puede estar aquí y allá al mismo tiempo. ¿Verdad que puede? Sí, una vez estuvo así, ¿no? Pero salió mal, borró un pedazo de podcast y luego trataron de parcharlo, tal vez nadie lo notó. Salió mal. Detalles. Son solo detalles. Durante todo el podcast escuchamos, obviamente, el soundtrack de Star Wars. Sí, aquí no hubo como un crossover de música, como solemos hacer. Y nos despedimos con una rola que nadie escogió, este... que se te ocurra una soundtrack estar increíble, una rola que te guste, que... Lo que se te venga en la mente ahorita. Uy, el soundtrack de Bram Stoker, la de... Chan, 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 Chan. Más, más. Sí. Ya, está ahí mismo. Vámonos con eso. Vamos a googlearlo, vamos con eso, a ver qué chingados. A ver, aguante. En algún momento lo voy a encontrar aquí. Pero el soundtrack de Bram Stoker, de la... de Drácula de Bram Stoker, es gigante. Bueno. ¡Vámonos con eso! ¡Vámonos! Pizza, pizza fría. Pizza fría, por querétaro.fm I'll be back.